Bueno, gracias por hacer presencia en nuestra jornada de la tarde, donde vamos a continuar con nuestro foro internacional hacia la reconstrucción de un pensamiento crítico, post-pandémico y post-capitalista que iniciamos en la mañana de ayer y ya estamos entrando en la segunda jornada y la parte de la tarde, la segunda jornada. Vamos a tener hoy dos conferencias a partir de ese momento. Después del receso de media tarde estará nuestro compañero Héctor León Moncayo. Y ahora, para abrir la tarde, tenemos la presencia de Silvia Ribeiro, que va a compartir su charla, su ponencia, titulada La pandemia como portal, sistema alimentario, vigilancia y control. Silvia, pues casi que no requiere presentación aquí con nosotros porque conocemos su trayectoria y su obra, pero voy a leer aquí un par de líneas de su trayectoria. Nacía en Uruguay y residente en México desde hace dos décadas. Silvia Ribeiro es periodista, investigadora y directora para América Latina de la Organización Internacional Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, Grupo ETC, Organización de Investigación Independiente con sede central en Canadá y estatus consultivo en Naciones Unidas. El Grupo ETC investiga y difunde información sobre las configuraciones corporativas en alimentación y agricultura y sobre los impactos de nuevas tecnologías en las sociedades y el ambiente desde hace más de 40 años. Difunde sus estudios y análisis con una amplia red de organizaciones y movimientos populares, con los que también colabora e interactúa en acciones comunes en foros de la sociedad civil y de la ONU. Silvia ha participado como delegada del Grupo ETC en numerosas discusiones en diferentes tratados de la ONU sobre biodiversidad, agricultura y alimentación, cambio climático, ciencia y tecnología. Silvia investiga y escribe sobre temas de soberanía alimentaria, diversidad biológica y cultural, bioseguridad, propiedad intelectual, contextos corporativos, impactos ambientales y en la salud de transgénicos. También sobre el contacto e impacto de otras propuestas tecnológicas como nuevas biotecnologías, biología sintética, nanotecnología y geoingeniería. Además de las publicaciones en conjunto con el Grupo ETC, sus artículos se publican regularmente en los periódicos La Jornada y Desinformémonos. Yo conozco, Desinformémonos y es excelente, La Jornada no la conozco pero lo voy a consultar porque son periódicos virtuales, ¿cierto? No, La Jornada es el... Es el segundo diario más grande de México. Ah, bueno. Sí, bueno, gracias por la aclaración, Silvia. Desinformémonos en México y en la agencia de noticias latinoamericana ALAL. Fue la primera editora de la revista latinoamericana Biodiversidad, Sustento y Culturas. Y es actualmente parte del consejo editor internacional de esta publicación trimestral que se edita en 13 países del continente. Ha escrito más de 400 artículos de divulgación y contribuido con capítulos de varios libros. Entre los recientes está Pluriverso, un diccionario de postdesarrollo del 2019. Geoingeniería, el gran fraude climático de 2019 también. Proceso a los alimentos transgénicos de Editorial Ítaca del 2021. Handbook of Eco-Socialism de la Universidad de Rogers en Estados Unidos 2022. Y en el 2020 publicó el libro Maíz, Transgénicos y Transnacionales, este de su autoría. Entonces, pues, ¿qué más expectativa podemos generar de la charla de Silvia que esta breve lectura de su trayectoria, su recorrido y de su participación en esos temas tan importantes para la coyuntura que estamos viviendo? ¿Y qué mejor tema para poder seguir aterrizando la convocatoria que hemos hecho en este foro internacional? Bienvenida Silvia, bienvenida a Colombia, bienvenida a Bogotá y bienvenida a esta casa de comunicación que es desde abajo. Pues, muchas gracias, Filipe. Muchas gracias a desde abajo y a todos los que están ahora acá, sobre todo ahora después de comer. Les agradezco que estén aquí. Y me da gusto participar en este foro porque creo que es importante debatir ideas como más generales. Creo que esa es la idea. Aquí yo, en este caso, elegí enfocarme en algunos temas en particular y, por lo tanto, me alegra mucho que todas las otras ponencias están echando luz sobre otros aspectos. Entonces, que mañana vamos a poder compartir un poco, digamos, estos aspectos. Elegí el tema de la pandemia porque nos preocupa, por supuesto, a todas y todos. No sabemos si estamos de salida de esta pandemia. Lo que es seguro es que van a venir nuevas, lamentablemente. Pero un poco en lo que me quiero enfocar, el título que yo elegí, que es la pandemia como portal, es una imagen que eligió la escritora India, de la India, Arundhati Roy, en donde ella decía que cuando comenzaba la pandemia, todos los aspectos más perversos se ponían al desnudo. O sea, realmente uno podía ver, digamos, todos estos mecanismos de los cuales hemos estado hablando, como la desigualdad, como el desmantelamiento de los sistemas públicos, la privatización de muchísimos sectores, la expulsión, la marginación de millones de personas, como todo eso se ponía, quedaba como al descubierto, era como un portal. Entonces decía, bueno, más se vio en los dos años que han pasado, como algunos países ricos tomaron X cantidad de medidas, incluso tratando de suplir el desmantelamiento de sus propios sistemas de salud, que también había sucedido, mientras que en otros lugares realmente se vivió de manera mucho más cruda. Por ejemplo, no sé si saben, yo hace poco lo veía entre los datos de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que en América Latina, teniendo el 8%, digamos así, de la población mundial, tuvo más del 30% de las muertes, bueno, de las muertes por COVID, según contabilizado por COVID, digamos. Lo cual hace que América Latina, tanto desde el punto de vista de la cantidad de muertes, como de la cantidad de afectados, como desde el punto de vista económico, es la región del mundo que más le pegó a la pandemia, digamos así, en términos generales, macroeconómicos y etcétera. Luego, cómo se vivió desde las comunidades es diferente. Gracias. Yo quisiera, digamos ahora, enfocarme en alguna de las cosas que justamente la pandemia puso, a mi manera de ver, la pandemia puso al descubierto. Y una de ellas es el contexto en el cual surge esta pandemia en particular. Que si nosotros vamos a las cifras de la Organización Mundial de la Salud, que podemos todos los que estamos acá ser muy críticos, tanto de las cifras como de la propia Organización Mundial de la Salud, que por cierto, cuyo mayor financiador es Bill Gates, pero de todas maneras es una agencia de Naciones Unidas, digamos. Y esta agencia, en el año 2020, ya transcurrida la pandemia, actualiza las cifras de mortalidad en el mundo. O sea, de qué se muere la gente en el mundo. Y la gente en el mundo, el 74% muere de enfermedades no transmisibles. O sea, no de las pandemias, no de las infecciones, no de los virus. Son todas las enfermedades que se podrían atender de otra manera. Y dentro de estas enfermedades, este dato que da la OMS, las 10 principales causas de muerte, entre las 10 principales causas de muerte, voy a nombrar algunas que están entre las 10. La principal serían las cardiovasculares, o sea, los infartos, la hipertensión. Esas son las que están en la cima. Como saben, todo eso tiene, en general, muchísimo que ver con varios factores, pero sobre todo tiene que ver con el colesterol y con las formas de alimentación. También entre estas 10, entre las principales causas de muerte, están los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, que entra por primera vez a las causas principales de muerte, aunque ya existía desde hace mucho tiempo. También las enfermedades renales, como tales, que están separadas de otras, y los cánceres del sistema digestivo, hígado, estómago, colon y recto. Bueno, estas están entre las 10 causas, hay otras, por ejemplo, las afecciones respiratorias, y otras, hay otras entre las 10 causas, pero la mitad de las 10 causas principales están relacionadas directamente al sistema agroalimentario. Y de hecho, por ejemplo, si vamos a alguna de las otras enfermedades, como por ejemplo las respiratorias, que uno dice, bueno, y las respiratorias son tan relacionadas a la alimentación, bueno, en la ciudad están sobre todo relacionadas a la contaminación aérea, pero en el campo están relacionadas a los agrotóxicos, las enfermedades respiratorias. Otras de las enfermedades que están entre las 10 principales, que son algunas de las neurodegenerativas, como el Alzheimer, el Alzheimer en este momento tiene una vinculación bastante cercana a la diabetes. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el porcentaje de las causas principales por las que muere la gente en el mundo son enfermedades que tienen que ver, sobre todo, con el sistema alimentario agroindustrial. Y este es un dato, digamos así, que aparece poco discutido en relación a la pandemia, pero que es el contexto que hace que en realidad lo que una de las crisis que estamos viviendo y de la que menos se habla en realidad es de la crisis del sistema inmunológico de los seres humanos, las seres humanas, pero también, por ejemplo, de los animales y hasta podríamos decir extrapolando en muchos ecosistemas naturales, digamos, debido a la contaminación y eso quizás no le llamaríamos sistema inmune. En todo caso, todo eso en una verdadera pandemia, por un lado de diabetes, como digo, pero por otro lado también de obesidad. Nosotros en este momento, en cifras oficiales, hay más obesos en el mundo que hambrientos, pero entre los obesos, los hambrientos y los que por otras razones están desnutridos es mucho más que la mitad de la población. O sea, que están mal alimentados. Y también en los últimos, quizás, 10, 20 años, la obesidad está claramente asociada a la pobreza, no a la riqueza. O sea, ya no es esos que veíamos esos señores gordos, el capitalista con la cadena de oro. No, pues ahora las y los obesos son la gente más pobre por la mala alimentación. Entonces, esto que es como decir, este contexto nos deja que tenemos que el 26, el otro 26% de las causas de muerte en el mundo son enfermedades contagiosas. Y de esas enfermedades contagiosas, en los últimos 10 años, el 75% son de origen zoonótico. O sea, provienen de una derivación, digamos que estaba primero la enfermedad en animales o alguna forma de esta enfermedad. Y de este 75% de origen zoonótico, la gran mayoría es por la cría industrial de animales. O sea, no por los murciélagos, vamos a decir así, que es lo que más se ha discutido durante la pandemia. Aunque eso también, o sea, la otra parte, la que no es de la cría industrial de pollos, cerdos y vacas, que es lo que dio, por ejemplo, origen a la gripe porcina, a la gripe aviar, que también estuvieron, digamos, cerca de ser declaradas pandemias. La gripe porcina, de hecho, en un momento lo fue. Estas otras dos, que están todo el tiempo ahí, el resto es de animales silvestres. Digamos, ahora voy a referirme brevemente a eso. Pero en el caso de las pandemias, por ejemplo, de origen zoonótico, el tema de la cría industrial de animales está comunicado de múltiples maneras. Primero, porque la cría industrial de animales ha explotado, digamos, en el mundo, digamos así, ha ascendido enormemente la cantidad en los últimos 20 años, pero sobre todo en los últimos 10. Y casi todo lo que se produce en general se alimenta de forrajes que son productos de importación o exportación. En pocos lugares se producen en el mismo lugar. Además de eso, la cría industrial de animales, estamos hablando de decenas de miles o hasta, en algunos casos, cientos de miles de animales que están confinados, que viven toda la vida encerrados, confinados, apretados y a los que se le da en forma regular antibióticos. En forma regular, no es porque podrían estar enfermos por las condiciones en que son criados, pero es de tal grado la cantidad de antibióticos que se les suministran que la Organización Mundial de la Salud en el 2017 hace un llamado en que dice literalmente las industrias agropecuarias, piscicultoras y alimentarias deben dejar de utilizar sistemáticamente antibióticos para estimular el crecimiento de animales sanos. Entonces, escuchen esta cifra. 80% de los antibióticos que se consumen en el mundo son para cría de animales en confinamiento, incluidos los antibióticos que usamos los humanos. O sea, el 80% van para estos animales que en realidad están sanos. Es parte de la cría, digamos. Esto que es un dato de la OMS, cuando hace este llamado, al mismo tiempo, la OMS incluye como enfermedad emergente de alta preocupación no solamente los virus y bacterias de origen zoonótico, sino también la resistencia a antibióticos. Es una de las 10 enfermedades emergentes que más preocupan a la OMS. Y la resistencia a antibióticos está directamente relacionada a el uso en la cría animal. Esto, además, es un realmente, yo le he llamado en varias oportunidades, le he llamado una fábrica de pandemias. Porque estos animales que están todos encerrados, digamos así, producen, no solamente tienen una gran cantidad de diferentes cepas y de diferentes variantes de virus y de bacterias, sino que además están todo el tiempo cruzándose. Y además, tienen una enorme uniformidad genética. Estos no son animales de cría normal, o sea, no es que nacen, digamos, normalmente, sino que en general son genética que se le compra. Y, por ejemplo, la genética aviar está concentrada en tres empresas en todo el mundo. Entonces, son estas empresas las que venden, digamos, la información genética de la cual luego se deriva la industria avícola, la que sea, digamos, de pollos o de ponedoras, en fin. Esto para darles, digamos, como la imagen de que al ser tan uniformes, es como si fuera un laboratorio gigante, donde cuando llegan los virus pueden ir ensayando. Porque la dinámica de los virus, la dinámica de los virus en general, primero quiero decir una cosa ya, que los virus y las bacterias son elementos extraordinariamente necesarios para la evolución de la especie y que todos tenemos una cantidad enorme de virus y bacterias y los necesitamos. Entonces, esta imagen de la guerra en la pandemia, de que hay que terminar con todos los virus y las bacterias, es, por decirlo menos, demencial, además de que es engañosa. Porque no podemos imaginarnos un mundo en donde no existan estos microorganismos y otros como hongos, levaduras, etcétera, que son incluso los que permiten, por la cruza, digamos, porque son capaces de saltar entre especies y tienen un lugar fundamental en la evolución y la adaptación de las especies. La razón por la que ahora hay virus de tipo infeccioso, como por ejemplo el SARS-CoV-2, que es el que da origen a la pandemia, es que estos virus que estaban en equilibrio en ciertas especies, como por ejemplo los murciélagos, como por ejemplo, bueno, muchos otros animales silvestres, igual que los humanos, tenemos una cantidad de virus y bacterias con los que convivimos. ¿Qué decirles? El virus de la gripe, o sea, si se muere gente por otras razones, no por el virus de la gripe, quizás porque tiene ciertas otras debilidades, pero convivimos con eso, ¿verdad? Bueno, esto mismo sucede en las poblaciones animales y lo que ha sucedido es que la causa del aumento de las enfermedades zoonóticas tiene que ver con el desplazamiento de estos animales salvajes, o sea, el desplazamiento por disrupción de sus hábitats, por invasión y destrucción de los hábitats naturales de estas especies silvestres, que a su vez, cuando salen de esos hábitats, se van a encontrar como primera etapa a las zonas marginales de las ciudades que están atascadas y llenas de gente que a su vez vive en terribles condiciones alimentarias, higiénicas, de hacinamientos, etcétera. Entonces, es como pasar de un laboratorio a otro. En el medio, a lo mejor, pasan por una fábrica de cerdos y se encuentran con un montón de animales uniformes en los cuales, digamos, van elaborando nuevas cepas. Y por esta razón, digamos así, porque esto no se ha cambiado en absoluto desde que empezó la pandemia, es que les dije, bueno, que las razones de que hayan más virus y bacterias resistentes antibióticos, ya las hay, pero que además que hayan virus que se recombinen en opciones, digamos así, que puedan ser altamente infecciosas para los seres humanos. Es muy posible, porque además la cría animal confinada está permanentemente en contacto con humanos y a su vez está directamente en la conexión del comercio internacional. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Desde hace 10 años a esta parte en China se multiplicaron por 10 veces los transportes internacionales relacionados al sistema alimentario. Entonces, cuando sucede algo en un lugar, por ejemplo, en este caso se dice, en realidad el virus, el coronavirus que ahora tenemos no es que haya llegado a través ni de un murciélago, ni de un cerdo, ni de un pangolino, otros que valoraron, sino en un avión, posiblemente a través de alguno de estos transportes. Entonces, este sistema que sigue estando, digamos así, presente, el factor principal de destrucción de la biodiversidad en todo el mundo, en Colombia también, es la deforestación. Y la deforestación, el factor principal de deforestación en el mundo es la expansión de la frontera agrícola, la frontera agropecuaria industrial. Entonces, volvemos a que el otro 26% que no eran enfermedades transmisibles, una gran parte tiene que ver de nuevo con el sistema alimentario agroindustrial. Entonces, si algo de todo lo que estamos hablando tiene que ver con el surgimiento de las pandemias es este sistema y la pregunta lógica que viene después de esto es decir, bueno, y entonces en ese caso ¿qué fue lo que pasó? Digamos así, ¿por qué sigue este sistema? Y una de las cosas que mucha gente piensa, no digo que ustedes lo piensen, es que nosotros necesitamos este sistema alimentario agroindustrial porque pese a que no nos guste pues es lo que provee la mayor parte de la comida. Bueno, eso también es un mito. Nosotros desde hace más de 15 años iniciamos un proyecto en el grupo ETC, en la organización en la que yo trabajo que se llama ¿Quién nos alimentará? Entonces, nosotros juntando una cantidad muy grande de documentos tanto oficiales como investigaciones independientes llegamos, mostramos digamos así que el 70% de la humanidad depende fundamentalmente para su alimentación de lo que producen los más y las más chicas. La agricultura campesina, la agricultura indígena, los pescadores y pastores artesanales de pequeña escala, las huertas urbanas que tienen un porcentaje importante y recolectores, la casa sí, pero la casa en términos tradicionales, digamos, la recolección y la casa, todo esto alimenta algo así como el equivalente del 70% de la población mundial. Y si se preguntan es que producen el 70%, no, producen, que alimenten o que lleguen alimentos al 70% de la población mundial, lo hacen con menos del 25% de la tierra, del agua y mucho menos del 10% de los combustibles agrícolas que se usan en agricultura o en la producción de alimentos. Esto quiere decir que quienes tienen menos del 25% de la tierra le hacen llegar alguna forma de alimento al 70% de la población, mientras que la agricultura industrial, la agropecuaria industrial, o sea, lo que nosotros llamamos el sistema alimentario agroindustrial, solamente alimenta al equivalente al 30%. No es porque produzcan menos, de hecho, producen muchísima cantidad, por ejemplo, de granos y de otras cosas, incluso de animales, etcétera, pero el nivel de desperdicio, de desgaste y de comida producida que no alimenta es tan grande que solo equivale a un 30% de la población. Entonces, bueno, no voy a extenderme en esto, ya les digo que tenemos nosotros extensos documentos, que muestran esta relación, que incluso muestran que por cada peso que nosotros le pagamos a la cadena alimentaria agroindustrial, pagamos dos pesos más en gastos a la salud y en remediación de medioambiente, de alguna manera, sea directamente o a través de la financiación pública. Entonces, es un sistema, el sistema alimentario agroindustrial, que también, además, es el principal factor singular de cambio climático, que está relacionado a la mayoría de los grandes problemas ambientales globales, como la contaminación de agua, la contaminación aérea, la contaminación química, la disrupción de los ciclos del fósforo y del nitrógeno, en fin, está relacionada a una cantidad de cosas y sin embargo, en realidad, no es necesaria y está extremadamente subsidiada por cada una de nosotras y nosotros y también por los estados. Entonces, esta es una primera foto, digamos así, que yo les quería dar y en su relación con la pandemia. Entonces, si seguimos, digamos así, en esta manera, digamos así, de ver dónde estaban en realidad las causas de la pandemia. Si se entiende esta primera foto, es decir, acá hay un sistema que por un lado encuentra a que la mayoría de la gente está en una situación de debilidad inmunológica y que por lo tanto está mucho más expuesta, esto, por ejemplo, explica por qué alguna gente se contagia aunque no haya tenido con tanta facilidad y se enferma o que México, por ejemplo, tenga un nivel de letalidad, o sea, de mortalidad del COVID mucho más alto que la mayoría de los países, tiene casi como el 9, 10% de la gente que se contagió de COVID y no es solo una manipulación de estadísticas que alguna gente piensa que lo es, pero si comparamos con todas las estadísticas sean manipuladas o no, que son las mismas, en todo el mundo, en México es mucho mayor el porcentaje de letalidad porque es un país con enorme cantidad de comorbilidades y eso nos lo han repetido hasta el cansancio en toda la pandemia, la gente no muere de COVID, muere porque tiene todas estas comorbilidades, porque tiene enfermedades cardiovasculares, porque tiene obesidad, porque tiene diabetes, porque tiene hipertensión, porque tiene enfermedades renales, o sea, entonces no es solo, no se puede separar la enfermedad de todas estas otras comorbilidades. Entonces, por un lado encuentra la población en ese lugar y por otro lado, porque por ejemplo, México es el primer consumidor en el mundo, lamentablemente, yo resido en México, me duele, digamos, y es el primer consumidor de refrescos azucarados en el mundo, o sea, superó a Estados Unidos. Entonces, son todos, digamos, aspectos de este mismo, de esta manera de alimentar, que como yo digo, las transnacionales que dominan el sistema agroalimentario, que son muy pocas, son más o menos entre cuatro o cinco transnacionales en cada paso, o sea, en las semillas, en los agrotóxicos, en la distribución de alimentos, de cereales, en el procesamiento, en los supermercados, hay como cuatro o cinco empresas en cada lugar que dominan más del 50% del mercado. Entonces, en realidad, estamos hablando como de 20, 30 empresas que tienen la mayor parte del mercado. Y estas empresas han convertido la alimentación que para todas las culturas del mundo es algo no solamente vital, para los seres humanos no es un problema de sobrevivencia la alimentación. La alimentación es fundamentalmente una forma de relación y de cultura. Bueno, han destrozado todos estos vínculos con la alimentación para convertirlos en un sistema que está como el mayor factor singular de las enfermedades más graves del planeta y de la gente. Entonces, esto con respecto a esto. Durante la pandemia han logrado, además, tener ganancias extraordinarias, porque en América Latina parte de lo que tiene que ver con que tenga un porcentaje tan alto de muertes es que cuando se inicia la pandemia, los gobiernos en América Latina sí se suspenden actividades, pero no se suspenden todas las actividades. Las que se declaran esenciales no se suspenden. Las que se declaran esenciales en América Latina fueron, entre otros, la producción de alimentos de exportación, o sea, los forrajes para animales, la cría industrial de animales, todo eso son actividades esenciales. Todo lo que tiene que ver con estos sistemas agroalimentarios se declara actividad esencial y prosigue y es uno de los focos además de contagio, por ejemplo, los trabajadores agrícolas, los trabajadores de los mataderos, de las procesadoras, etcétera, son focos de contagio. También, además, declaran esenciales en muchos países la minería. Aquí uno dice, ay, caramba, ¿en serio? O sea, la minería es esencial. No se puede interrumpir aunque todo se interrumpa. Bueno, la minería, la explotación petrolera, todo esto también en América Latina se declara como esencial. Una de las industrias que más ha ganado aparte de estas es, y ya lo sabemos todos, es la industria farmacéutica. Entonces, la industria farmacéutica que en muchos casos también está ligada, históricamente ha estado ligada a muchas de las grandes transnacionales del sector agroalimentario. El ejemplo que todos conocemos, el más cercano es Bayer-Monsanto. O sea, Bayer-Monsanto es una farmacéutica, Monsanto era la principal en semillas, en agrotóxicos, bueno, ahora es una sola empresa, es Bayer. Las farmacéuticas fueron las que, no fueron las que hicieron más ganancias durante la pandemia, pero hicieron ganancias absolutamente extraordinarias con la producción de vacunas altamente experimentales, como todos sabemos. O sea, el sistema, digamos así, de vacunas, más allá de lo que pensemos de las vacunas, si están bien o mal, hasta ahora se hacía con virus inactivados o con virus atenuados. Pero bueno, la pandemia y la emergencia, el miedo de la pandemia, todo lo que otros han explicado antes que yo, hace que los gobiernos acepten hacer lo que yo he llamado el mayor experimento masivo biológico en humanos. O sea, nunca se había hecho antes un experimento masivo con vacunas transgénicas, sobre todo, me refiero a las que están basadas en ARN y las que están basadas en ADN, que son la mayoría de las que se han administrado, deciden autorizar que sea literalmente un experimento, porque solamente se hacen algunos meses de prueba y ya cuando están en las fases de prueba con varios miles de personas, que no es nada, y solamente en pocos meses, deciden aprobarlas en emergencia. Todas las vacunas que se dan hasta el día de hoy siguen aprobadas en emergencia. Eso quiere decir que no se sabe cuáles son los efectos que tienen. Pero de todas maneras, si alguien se va a vacunar con alguna de estas vacunas, le hacen firmar un papel, eso es en toda América, en todo el mundo, le hacen firmar un papel en donde dice que uno está de acuerdo en participar. Como es un experimento, no puede plantear ninguna queja. En realidad, en los papeles no dice la palabra experimento, ¿verdad? Lo que dice es que cualquier efecto que tengan las vacunas, no se puede iniciar ninguna acción de reclamo contra los fabricantes de las vacunas. Y en algunos países dice que si hay alguna queja, se puede hacer contra los gobiernos, por ejemplo, en Uruguay, dice eso, contra el gobierno nacional, pero no contra las farmacéuticas. Entonces, consigan total impunidad para el experimento, número uno. Pero además, dicen que van a usar este tipo de vacunas porque se producen mucho más rápidamente que las otras. Y sin embargo, China, sobre todo, lanza vacunas con métodos completamente convencionales, que es con virus atenuados, que es la Sinovac, la Sinopharm. China también tiene vacunas experimentales, transgénicas, pero también tenía las otras. Y las lanza con solo dos meses de diferencia. O sea, que no era un tema de tiempo, era un tema de que esta es la oportunidad, dicen las empresas farmacéuticas, en connivencia con los gobiernos, de someter a todo el mundo a un sistema de creación de vacunas que es experimental, pero que no vamos a tener otra oportunidad de hacerlo en forma masiva. y que además ha tenido toda una serie de efectos secundarios conocidos y otros que no se conocen. Y sobre todo lo que no se conocen son los efectos a largo plazo, porque han habido demasiado poco tiempo de administración. Sí nos dicen que hay un, dicen, bueno, pero un porcentaje de los efectos negativos han sido muy pocos. Sin embargo, estos efectos negativos, primero, como digo, no se conocen a largo plazo. y por otro lado, depende de cómo se reportan, porque hay mucha gente que puede haber tenido problemas, no los reportan. De hecho, los sistemas de reporte de efectos adversos de las vacunas se considera que se han reportado menos del 10%. Y dentro de esos 10% se han reportado muchos efectos graves, sobre todo en comparación a que había otros métodos. ¿Se entiende? Porque lo que nos dicen es que el porcentaje es muy bajo, es de 0,00, no sé, es poco, es bajo en los millones y millones de personas que han sido vacunados. El porcentaje es bajo, pero se trata de miles, bueno, por ejemplo, efectos reportados hay aproximadamente 600 mil, efectos adversos reportados en los que reportan, en los países que reportan. Pero de todas maneras, esos efectos adversos se dan en este tipo de vacunas y se podrían haber evitado. Las empresas farmacéuticas, sin embargo, hicieron enormes ganancias con las ventas de las vacunas, pese a que estaban, recibieron subsidios públicos absolutamente sin precedente. Por ejemplo, nunca antes, si las empresas que, las empresas farmacéuticas, el problema que tienen es que necesitan lanzar medicamentos o vacunas o lo que sea y tienen que hacer una inversión primero y no saben si va a funcionar o no y además tienen que hacer una inversión y después conseguir que eso se venda para recuperar la inversión. En general lo logran por una serie de mecanismos. En este caso, toda la investigación estaba pagada antes de empezar la venta de la vacuna. En la mayor parte de los casos había sido investigación pública, por ejemplo, AstraZeneca. AstraZeneca era una vacuna que fue desarrollada por la Universidad de Oxford, que era pública y que anunció que iba a poner la vacuna a disposición de quien la necesitara. Pero la fundación Billy Melinda Gates, que financia la Universidad de Oxford, le sugirió, por decir una palabra, le sugirió que debería hacerlo con una empresa farmacéutica que saca una patente y esa patente entonces no permite que nadie más la haga y solamente que se le compre a AstraZeneca. Y entonces un mecanismo parecido se repite con todas las farmacéuticas que empiezan a hacer contratos de venta anticipada con los países que tienen el dinero para pagarlo y por otro lado esos contratos de venta anticipada o sea tienen cero riesgo son secretos. Entonces no es solo que no podemos irnos contra ellas sino que además los contratos son secretos. Por ejemplo en México se trató apelando al Instituto Nacional de Transparencia de que se transparentara cuáles eran las condiciones por las cuales se habían comprado vacunas y se había vacunado a la población. Lo mismo ha pasado en el resto de los países en Argentina fue un problema internacional etcétera. no pueden revelar ni siquiera bajo sus propias leyes nacionales cuáles han sido las condiciones de los acuerdos. Sin embargo sí se sabe que han pagado más que incluso en países del norte porque digamos porque las farmacéuticas negociaban de esa manera y siempre lo han hecho así con todos los países del sur también. Eso por un lado. Por otro lado además requirieron por si los países se arrepentían o no podían pagar que los países esto sucedió en América Latina no tengo no sé qué pasó en Asia y en África pusieran como garantía de la compra de las vacunas las reservas nacionales. Esto es algo que no lo pide o sea aunque lo pidan otros es muy difícil que se ponga porque las reservas nacionales no se pueden usar en este tipo como garantía. Se usaron con las farmacéuticas. Bueno esto es digamos sí es otra de las empresas que hicieron ganancias absolutamente extraordinarias durante la pandemia. Y estas estas ganancias nada más les quiero decir de esto que decía de la financiación previa. En Estados Unidos solamente en Estados Unidos no estoy hablando de por ejemplo Europa y otros que financiaron por supuesto China y otros sino en Estados Unidos hacen una operación de financiación que se llama la operación Warp Speed se llama así y a través de esa operación se entrega 1200 millones de dólares a AstraZeneca 1500 millones a Johnson & Johnson que es la vacuna Janssen 1600 millones de dólares a Novavax que es una que recién sale 1950 millones de dólares a Pfizer 2000 millones a Sanofi y 2000 millones a Moderna esto aparte de los acuerdos de compra. toda esta financiación directa del público en este caso de Estados Unidos a las transnacionales que además después venden la vacuna entonces claro es el negocio más increíble que han hecho jamás la industria farmacéutica es la administración de estas vacunas pero además quisiera que pongan esta foto de las ganancias y de los contratos leoninos etcétera que la pongan junto a lo que yo les decía antes o sea la otra foto de las verdaderas causas entonces las verdaderas causas están completamente intocadas pero de pronto se establece en el mundo el enfoque más estrecho posible para tratar una epidemia que es una vacuna es el enfoque absolutamente más estrecho y negador de todos los efectos todo lo que hay alrededor de una enfermedad o sea la diversidad la diferencia de situaciones la diferencia de pacientes por ejemplo a lo mejor la vacuna para los mayores de 75 años era una buena estrategia y para todo el resto no es solo un ejemplo lo que quiero decir es que lo que se hace es vender una receta y otra de las cosas gravísimas de la pandemia es que se establece por arte de birli-birloque vamos a decir por miedo por todo lo que estaba antes digamos así por las restricciones porque se impide digamos así pensar en otras formas o buscar otras maneras de enfrentar a la pandemia y todo se restablece una especie vamos a llamarle de confianza en que las autoridades son las que nos van a decir y nos van a cuidar de cómo nos vamos qué tenemos que hacer entonces hay una situación de emergencia en donde de pronto son las autoridades y las empresas las que tienen la solución lo cual es mentira pero esto fue esto se restableció y por ejemplo la industria farmacéutica en Estados Unidos según la encuestadora Gallup que como saben es muy mainstream es muy dentro del establecimiento hizo al año 2019 que la industria a la que más desconfianza se le tenía en Estados Unidos era la industria farmacéutica porque se le había demostrado tantas fallas en sus productos y tanto rechazo a indemnizar a la gente que había sufrido por los productos que era la industria que estaba en peor concepto de la opinión pública en Estados Unidos y de pronto pasan a ser los que nos van a salvar o sea que es lo que todavía algo así como lo que ostentan entonces esto desde el punto de vista del imaginario es gravísimo o sea es gravísimo este restablecimiento de la confianza en el poder y en las autoridades como si nos fueran a salvar seguramente los que estamos acá sentados no compartíamos eso pero es algo así como el imaginario que se instala durante la pandemia pese a todo esto que les estoy diciendo quienes más ganan durante la pandemia no es la industria farmacéutica quienes más ganan durante la pandemia y siguen ganando son las grandes empresas tecnológicas o sea el verdadero efecto y es la segunda parte de lo que les voy a presentar ahora el verdadero efecto brutal del experimento este digamos que se hizo con el manejo de la pandemia y además con el surgimiento de la pandemia o sea además de eso fue la digitalización avanzada la plataformización la datificación de toda no solamente la economía sino que esto es un proceso que ya venía desde antes que es la digitalización de casi todos los sectores industriales de casi todos varios han hablado de eso antes que yo la digitalización y la informatización la automatización etcétera que están todas relacionadas estas industrias ya estaban avanzando como parte de esto que las empresas no nosotros les llaman cuarta revolución industrial ¿qué pasa durante la pandemia? es que se expanden enormemente sobre las áreas de vamos a llamar la reproducción o sea no solo las de producción sino de la reproducción la salud la educación el cuidado y entonces con ello invaden la esfera no solamente doméstica sino todas las esferas del cuidado de la educación de las diferentes formas de salud sea como sea y son sustituidas por sistemas virtuales entonces esto que es les da por un lado una enorme expansión las instituciones educativas yo les pondría preguntar ahora acá y me van a decir una o dos o tres plataformas que usaron todas las instituciones educativas en el mundo para por ejemplo continuar las clases virtuales y para ello le otorgan a estas empresas que son muy 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 pocas y ahora vamos a hablar de eso le otorgan alguna de las llamadas GAFAM se llaman así hasta tienen su propio nombre en conjunto que son Google que ahora se llama Alphabet que son Google Apple Facebook que ahora se llama Meta a Amazon que es la empresa más grande del mundo no solamente digital Amazon y Microsoft estas las GAFAM así una de ellas son seguramente algunas de las plataformas que todos ustedes usaron o para comunicarse para comunicar para trabajar o para la universidad o para la escuela o para los centros de salud o para anotar sus datos etcétera entonces la ganancia de las transnacionales de la digitalización tiene que ver con la con el aumento masivo a esferas que antes no estaban con el aumento masivo a las esferas de la producción que ya existían con el aumento extraordinario sobre la agroalimentación es decir ya estaban la agricultura y la alimentación fue el sector que más tarde se incorporó a la digitalización y a la datificación es reciente es de los últimos 10 años y con la pandemia aumentó enormemente en todos los sectores en toda la escala o sea para empezar lo que todos conocemos las compras online las compras de comida online que no estaban antes ¿verdad? porque a lo mejor uno compraba libros compraba herramientas y todo pero no necesariamente comida bueno en América Latina solo aumentó más del 50% los mercados de compra de comida online de comida de diferentes tipos pero también toda la distribución la distribución este todos los todos los centros de distribución de diferentes maneras nombraba Álvaro Zanabra nombraba Rappi pero bueno todos los otros centros de distribución de diferentes cosas o sea todo eso aumentó enormemente junto a que todos estábamos prendidos a alguna de estas plataformas por alguna razón o para comunicarnos o para lo que sea y a esto se sumó la proliferación de las aplicaciones que nos seguían a cada lugar que ya de por sí existían de antes pero con la pandemia es la primera vez que las dos mayores competidoras de sistemas operativos en teléfonos que son Android y Apple se juntan para ofrecer aplicaciones en las que uno tenía que poner sus datos de que si tenía COVID si no tenía COVID si había estado con alguien y para entrar a no sé dónde esas aplicaciones es la primera vez que colaboran en una aplicación porque lo más importante era conseguir los datos entonces de la industria de la industria estoy mirando la hora de la industria de la industria de la digitalización podríamos decir de la informática podríamos hablar de muchos impactos los voy a nombrar solo muy rápido así para que no para que sepan que existen aunque yo ahora no les voy a dar tantos datos sobre ellos el primero y uno de los ok gracias gracias el primero es que se los nombro no porque sea el más importante sino porque en realidad todo se hace en un conjunto pero es uno de los menos conocidos son los impactos ambientales y climáticos y energéticos de la industria de la digitalización o sea uno se cree que como es virtual no tiene impactos sobre la realidad no pues no o sea el impacto sobre la minería sobre la demanda de recursos para los dispositivos que hay que cambiar año a año la basura electrónica y sobre todo el impacto por la cantidad de energía que usa es brutal Amazon es el segundo consumidor de energía de Estados Unidos esta energía ¿en qué se usa? por ejemplo un sistema de estupidez artificial un sistema de inteligencia artificial lo que más necesita es energía ¿por qué? porque para entrenar un solo aspecto de un sistema de inteligencia artificial se usa la misma cantidad de energía para un sistema complejo de inteligencia artificial un sistema neuronal que le dicen para entrenarlo en una sola cosa digamos así se usa la misma energía que utilizan cinco autos en toda su vida útil desde la fabricación pasando por el uso y el descarte para que tengan la comparación de la cantidad y eso es solo uno de los sistemas ¿por qué? porque la cantidad de datos que hay que manejar es enorme y eso no se maneja en una computadora se maneja en una cantidad enorme de discos duros y computadoras que tienen que hacer operaciones simultáneas ¿ya? el sistema de bitcoin el sistema de blockchain todo eso tiene una cantidad enorme enorme de uso de diferentes computadoras para registrar todos esos sistemas por supuesto esta enfermedad que todos tenemos o sea todo eso es un gasto energético que hace que la previsión de los analistas es que la industria de la digitalización requiere va a requerir al año 2025 cerca del 20% de la energía mundial y eso por supuesto tiene un enorme impacto climático también entonces bueno esto es para nombrarle una parte de la famosa huella ecológica que poco se habla de la industria porque se piensa en la industria como si fuera algo etéreo como si fuera virtual cuando la virtualidad está enormemente afincada no solamente en los materiales también en los territorios porque está estimulando la minería la extracción el petróleo en fin está relacionada a todo esto entonces esto en ese aspecto un 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 analista estadounidense Benjamin Bratton dice que la infraestructura de la industria tecnológica de la digitalización es la infraestructura accidental más grande del mundo jamás creada porque nunca nadie estuvimos adelante y nos dijeron vamos a poner tantas torres tantos canales de fibra eléctrica tantos todas las formas de comunicación para que podamos usar todos estos dispositivos y jamás estuvimos de acuerdo y tampoco salvo luchas locales tampoco nos opusimos porque ni siquiera lo sabíamos entonces toda esta infraestructura que en las zonas estratégicas es privada por ejemplo las zonas que llevan fibra óptica América Latina la mayoría son de Google y Facebook ya esto en en estrategia pero las que la construcción de infraestructura es de los estados entonces la estamos pagando nosotros o sea esta infraestructura de todo esto que nunca decidimos que era una una industria cuyas repercusiones y cuyos impactos queríamos entonces eso en ese aspecto sin embargo también tiene otra serie de aspectos muchos otros impactos de tipo social varios han sido mencionados por ejemplo Filip nombró varios de los aspectos de los impactos sociales y culturales que son tremendos entre ellos varios han nombrado acá el tema de la difusión digamos así de la difusión en el sentido de diseminación de la atención etcétera todo esto digamos así se resume en esto que Jojana Suboff de Estados Unidos le llamó el capitalismo de vigilancia el capitalismo de vigilancia que para mí aunque no se puede separar de todos los otros impactos de estas empresas de esta tecnología digamos desde la tecnología que está dominada por algunas empresas el impacto más fuerte de todos es el capitalismo de vigilancia no solamente por lo que la palabra significa que uno piensa en la vigilancia parece que nos están vigilando lamentablemente a ver no es lamentable cuando Orwell escribe en forma genial 1984 lo escribe mucho antes de 1984 proyecta en el 48 exactamente proyecta una sociedad distópica en donde hay un panóptico que nos controla a todos que además cambia el lenguaje que además cambia el lenguaje y que registra todo lo que estamos haciendo etcétera ese panóptico en la novela de Orwell es algo que vivimos como algo opresivo no hay nadie que haya leído 1984 y no haya pensado que pero que horror el gran hermano de ahí sale el gran hermano es de la novela de Orwell y el ministerio de la verdad exactamente bueno esto que sale de la novela de Orwell es vivido para Orwell como algo terrible o sea donde la gente se siente oprimida y está triste pero lamentablemente el panóptico de Orwell ha sido superado con creces que Orwell jamás en su vida se podría haber imaginado y en general es como una especie de fuente de felicidad para los usuarios de entregar sus datos bajando una aplicación de tener un teléfono disponible a todas horas estar conectado en la isla más remota del planeta o sea entonces es terrible eso digo desde el punto de vista de los impactos culturales de que ni siquiera nos damos cuenta digamos así creo que sí nos damos cuenta y muchos lo han nombrado que ese es uno de los impactos ahora el capitalismo de la vigilancia sí sí sirve para la vigilancia sí sirve para el control sí sirve para la represión ¿por qué? porque es muy difícil no saber dónde estamos lo saben o por el teléfono o por la computadora o por alguna otra aplicación o por alguna tarjeta que usamos la cantidad de tarjetas digamos la datificación y la plataformización de toda nuestra vida incluso para entrar en cualquier lado yo ayer fui a dar una charla en la universidad y no me dejaban entrar porque no aparecía en su sistema aunque me registré o sea sí les regalé mis datos pero de todas maneras no aparecía en cualquier cosa de pronto estamos registrados ese registro que nosotros damos el principal uso no es la vigilancia y la represión déjenme explicarles la represión y la guerra y la vigilancia es lo que está de fondo y que si es necesario se usa pero el sistema no se mantiene por la guerra el sistema se mantiene por el consenso que consiguen del respeto a esas reglas o sea esa es la mayor parte y esto el mayor uso de estos datos es lo que le llaman la industria de la persuasión es tan nuevo que no existe en realidad que en inglés se llama nudging 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 industry esta industria de la persuasión es la que a través de algoritmos de inteligencia artificial detecta donde están las personas que les podrían interesar tales cosas según edades según gustos según todo lo que le vamos dando de manera voluntaria involuntaria obligada forzada o sea todo la convergencia de diferentes formas por las cuales entregamos nuestros datos y para lo que más lo usan es para el comercio número uno para cambiar nuestras conductas este tipo de este tipo de mecanismo es el que usó y todos han oído hablar yo creo del caso de Cambridge Analytica Cambridge Analytica es esta empresa que vendía servicios para ganar las elecciones y que en 32 casos de 33 hizo ganar a candidatos que no iban a ganar como por ejemplo Trump como por ejemplo Macri como por ejemplo Bolsonaro estos han sido todos acesados asesorados por este tipo de mecanismos ¿cómo se hace? bueno porque no es que se dirigen a todos sino que se dirigen a los que han detectado que son especialmente indecisos o vulnerables etcétera y entonces trabajan sobre eso eso es lo que hacen estos sistemas hacen una decodificación de los datos que entregamos masivamente y no solamente los entregamos y sí quiero decir que el tema de la extracción de datos de robo de datos etcétera es importante y por ejemplo ahora en Europa hay una serie de reglamentaciones pero no es y nunca ha sido un tema individual la verdad es que ¿qué les importa a las empresas lo que hago yo sola? digamos sí les importa por todo esto que estoy diciendo pero lo que más les importa es lo que hacemos juntos o sea ¿dónde están los grupos digamos así? ¿qué hacen? eso es son grupos de consumo grupos de potenciales elecciones y cuando digo elecciones son elecciones políticas elecciones de consumo elecciones de todo tipo entonces bueno estas industrias que nosotros digamos cuando hablamos de esto y cuando yo hablo de estos temas en muchos lugares parece que fuera como algo absolutamente invencible y casi como que ¿dónde están? ¿no? como y en realidad la buena nueva que también es malísima es que están muy concentradas que solamente estas que les nombré GAFAM las o sea Google Apple Facebook Amazon Microsoft junto a dos chinas Alibaba y Tencent que tienen su propio mercado porque el mercado asiático chino es enorme estas siete empresas tienen aproximadamente el 75% del control de todas las plataformas en el mundo pero todas esas plataformas que guardan datos en algún lugar el manejo de datos en nubes de computación no solamente requiere enormes enormes volúmenes sino además sistemas de inteligencia artificial que tienen que ser entrenados y vendidos a diferentes para diferentes usos que son tan grandes que solamente tres empresas que son Amazon Google y ¿cuál era la otra? Ya me olvidé Microsoft es Microsoft es Azure Azure de Microsoft esas tres tienen la mayor parte de las nubes de computación aún más que de las plataformas por decir todo lo que nosotros guardamos en los teléfonos de Apple eso va a las plataformas a las nubes de Google o a las de Amazon entonces la concentración es muy grande es enorme y estas son las empresas que en este momento digamos hay diferentes formas de medir cuán grande es una empresa una es cuánto vale en el mercado eso no quiere decir que sea la que más produzca es solo la que vale más todas estas son las que valen más en el mercado todas ellas son las que tienen mayor capitalización de mercado en el mundo Apple por primera vez pasó la cifra de los dos billones de dólares de capitalización de mercado y está cerca en este momento en 2022 de los tres billones eso es un millón de millones entonces a ver para que comparen todo el PIB de Colombia es alrededor de creo un mil millones ¿no? algo así o sea estas empresas son mucho más grandes que los países que el PIB de la mayoría de los países del sur Apple por ejemplo tiene el mismo PIB que Italia etcétera entonces cuando antes hablábamos todo eso de quién controla dónde controla la verdad no es tan difícil de saber porque son extraordinariamente pocos y en este caso digamos así que controlan digamos así grandes porcentajes de mercado no solo de las plataformas de las nubes de computación de los sistemas de blockchain etcétera etcétera entonces bueno todo esto el último punto que quiero agregar antes de decir algunas ideas así de que podríamos hacer como todos han intentado valientemente hacer todos los que me precedieron es que Silvia Federici aportó un esquema digamos no un esquema un enorme complejo cuerpo de pensamiento donde ella sostiene yo estoy totalmente de acuerdo que base de la acumulación originaria fue la invisibilización de los trabajos de las mujeres y en general del trabajo de la reproducción de toda la reproducción y particularmente del trabajo de las mujeres asociado al trabajo doméstico y ella muy bien explica que eso no estaba así durante el feudalismo que en el feudalismo no había esta separación entre producción y reproducción porque por ejemplo para ir a plantar papas hombres o mujeres iban a plantar papas las recogían cuidaban se cuidaba la salud etcétera y por lo tanto lo que hace es uno de los pilares del capitalismo actual la negación de la reproducción como una esfera la separación de la reproducción de todas las esferas de la reproducción con la digitalización esto se exacerbó porque todo lo que tiene que ver o sea no solamente a toda la esfera doméstica que ya estaba negada invisibilizada o recuperada a través de meterlo en el mercado que no es tampoco la solución digamos así a partir de todo esto con la pandemia y la digitalización lo que se hace es entrar hasta los lugares más íntimos de la esfera doméstica de la reproducción incluso de los cuerpos hay algo que se llama ya no solo el internet de las cosas sino el internet de los cuerpos que tiene que ver con los sistemas de salud de monitoreo etcétera entonces lo que está pasando es que hay una nueva una nueva operación de negación de lo que es la reproducción y asociada a todos estos que antes explicaba Álvaro que es otro de los impactos de la digitalización que es el trabajo el trabajo absolutamente sin ninguna forma no solamente de derecho sindical pero mucho menos de ningún derecho que es el trabajo casi a destajo o sea la digitalización produce dos cosas en el trabajo el desempleo y lo que les llaman la economía de la plataforma o gig economy en inglés que es la falta absoluta de seguridad incluso la competencia son pequeños trabajitos son como no sé cómo se diría en Colombia en México se diría como pequeñas chambas ocasionales así para hacer un trabajito cuando sale algo bueno porque estos sistemas de inteligencia artificial requieren de la participación de miles de personas para una cantidad de datos que no pueden manejar y esos trabajos están prácticamente en esclavitud y han sido parte de todo esto que está en la zona invisible del capitalismo digamos así que es toda la esfera de la reproducción y ahora de todo esto que es los trabajos que no existen en realidad porque ni siquiera están reconocidos como tales entonces yo pienso que dándoles digamos como estas fotos ¿qué hacer? es de lo que muchos dicen sí yo creo que una de las cosas comunicando con lo que decía al principio y son como algunas ideas yo no pretendo de forma ninguna tener una idea total o totalizadora de lo que tenemos que hacer porque para empezar pienso que tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza tenía ahí un sabio de la cultura virrarica que son los huicholes en castellano que decía solo entre todos sabemos todo y bueno yo pienso que eso es lo que sucede y entonces por lo tanto nada que yo o otros acá vengamos y digamos es suficiente sino que quizás nos podemos aproximar cuantos más seamos a una reflexión colectiva entonces ¿qué es lo primero que necesitamos? pienso entre otras cosas es eso recuperar la comunidad la comunidad las comunidades las comunidades de pensamiento las comunidades de discusión las comunidades de todos los tipos las comunidades a nivel digamos así de la producción dentro de las formas económicas las comunidades rurales las comunidades urbanas las comunidades estudiantiles o de jóvenes de mujeres en fin ¿por qué? porque esto es lo que nos va a permitir poder intercambiar nuestras ideas nuestros sentires y todo eso que es realmente importante y es lo que intenta manejar estos sistemas de digitalización intentan manejar todo eso es lo que nos puede salir las relaciones directas es una de las cosas que están en este momento son más valiosas y subversivas y si nosotros además miramos las revoluciones a lo largo de la historia casi todas han venido de zonas marginales en donde la comunidad está presente o sea está presente en el sentido del intercambio el de poder revalorar recrear y estar permanentemente recreando sistemas de imaginario diferentes porque que nunca son individuales ¿verdad? y por eso necesitamos siempre digamos una acción de tipo colectivo entonces eso es un aspecto otro aspecto es que creo que es muy muy importante que recuperemos una visión ya no solamente crítica como algo que pensemos por ejemplo es necesario apoyar la agricultura campesina o que las comunidades indígenas puedan seguir produciendo o más que produciendo viviendo de acuerdo a sus formas no es que no es algo separado es que tiene que ver con la sobrevivencia de cada una de nosotros tiene que ver con la salud tiene que ver con la con la alimentación y no podemos dejarlo como si fuera un tema de ellas y de ellos o sea es un tema de cada uno de nosotros cómo nos vamos a cuidar cómo vamos a comer cómo vamos a lograr que realmente esas formas diferentes se puedan primero que puedan estar los que están en el campo y en sus territorios pero además que también desde cualquier lugar que estemos podamos establecer mecanismos de ayuda mutua mecanismos de intercambio etcétera mecanismos de apoyo que no es un problema de otros es un problema central de la sobrevivencia pero también de la cultura también de la política también de todo esto digamos que es crear imaginarios rebeldes crear situaciones de resistencia y el último punto no porque sean los que se necesitan ayer Filip nombró 31 otros nombraron 10 15 no sé hay muchos más pero creo por este último aspecto que nombré muy brevemente creo que el tema del cuestionamiento al patriarcado tampoco es un tema que es complementario a los otros sino que es central y fundamental porque tiene que ver con uno de los pilares del sostenimiento o sea el cuestionamiento al patriarcado al racismo al sexismo a todas las formas que están basadas en una forma de discriminación relativa a la biología porque eso es lo que hacen digamos y que eso está unido a ciertas esferas que están absolutamente invisibilizadas y desvalorizadas dentro del capitalismo es fundamental para cualquier transformación que queramos hacer y por aquí voy a cortar muchas gracias Héctor León Moncayo no requiere presentación para los amigos desde abajo porque pues es uno de los más estrechos colaboradores de este proyecto comunicativo porque lo leemos cada 15 días bien sea desde abajo o en Le Monde Diplomatique porque sus charlas siempre son absolutamente fascinantes con todo lo que él cubre y porque además es miembro del consejo de redacción de los dos periódicos entonces esta es tu casa tú sabes nosotros somos más bien los invitados a tu conocimiento y sin embargo pues voy a leer la la hoja de vida de Héctor León Moncayo él es economista con estudios de posgrado y especialización en análisis de coyuntura y modelos de previsión del Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos el INSE de Francia entre el 82 y el 84 es investigador en economía y en general en el campo de las ciencias sociales consultor para instituciones nacionales e internacionales profesor universitario en varias universidades especialmente el externado y la nacional durante más de 30 años actualmente está vinculado al programa de maestría en derechos humanos de la UPTC en Tunja ¿cierto? ¿aquí? ah bueno en la sede de Bogotá educador popular del movimiento obrero campesino popular urbano étnico autor de numerosísimos artículos y varios libros entre los más recientes puede mencionarse una reflexión sobre los bienes comunes en el capital en memorias del cuarto seminario internacional del capital 150 años de aniversario 1867 2017 publicado por la universidad de colombia otro es la ruta de la consulta de varios autores y él fue el coordinador de la investigación autor y editor de la publicación del ILSA en diciembre del 2015 es un activista y social perdón activista social y político inicialmente en el movimiento estudiantil años 60 y 70 luego en el movimiento de los trabajadores del estado en los años 70 activista en defensa de los derechos humanos miembro es actualmente miembro del consejo de redacción de Le Monde Diplomatique que hizo en Colombia y el periódico desde abajo nuestra conferencia que vamos a escuchar para cerrar el ciclo de los ocho ponentes y mañana tener el espacio para tanto el debate entre los ponentes y entre ustedes y los ponentes es la que Héctor ha titulado del proletariado a la multitud debates contemporáneos sobre la subjetividad revolucionaria voy a contarte algo tú ayer no nos pudiste acompañar por la tarde yo leí en mi ponencia sobre la multitud o sea que estamos en en resonancia pero obviamente tú le vas a dar un enfoque distinto pero ya está creo que está el ambiente propicio para que podamos hablar sobre la multitud bueno bienvenido de nuevo Héctor y la palabra es tuya bueno muchas gracias por la por la presentación y muchas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos aquí en esta en esta reflexión en este intento que hemos hecho desde abajo de convocar a una reflexión sobre alternativas en diferentes planos plano teórico un plano político un plano organizativo porque estamos convencidos y eso al parecer no tiene discusión que desde hace algunos años hemos quedado en el vacío en un montón de aspectos y si queremos avanzar en una transformación profunda de la sociedad entonces necesitamos a llegar más criterios más conocimiento más fuerza entonces hemos convocado a estas reflexiones este es un intento nuestros periódicos y nuestras publicaciones también van en ese mismo camino y no es el último evento esperamos seguir adelante entonces es un llamado a reflexionar a pensar nuevamente con nuevos criterios cómo es que vamos a seguir adelante qué vamos a hacer entonces el tema que yo me propuse traer tiene que ver con el qué hacer que este da vueltas ronda aquí inmediatamente siempre sucede el qué hacer infelizmente está muy relacionado en mi presentación con una sustentación teórica y entonces hay que hacer un esfuerzo porque estoy llamando esa una reflexión que sería mejor leerla que escucharla pero entonces voy a hacer el esfuerzo de tratar de organizar el tema que es la subjetividad revolucionaria a mí me parece que aquí hemos trabajado ya dos días sobre diferentes aspectos pero no 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 directamente relacionados si están relacionados pero todos sentimos como que y con eso que tenemos como los ingredientes tal vez la primera charla la de Raúl que desafortunadamente no nos acompaña ahora yo quería que me escuchara tal vez esa comenzó diciendo que es lo que haríamos con una transformación por la vía negativa porque dijo nada de centralización de los medios de producción entonces alguien dijo ah bueno está replanteando eso que llamaban socialismo entonces ya esa es una pista pero en general después hemos traído temas que van caracterizando nuestra realidad contemporánea pero nos falta como organizar pues bien yo pienso que el criterio o el punto de partida de eso es el problema del sujeto de ahí lo de subjetividad revolucionaria entonces hay unas cosas que me parece que a veces no las tenemos en cuenta y yo creo que ayer no solamente sentí el vacío sino que sentí como un cierto resquemor por ejemplo se dijo aquí todos somos anticapitalistas ese es un punto de partida sí claro pero estamos contra el capitalismo significa que entendemos que este es un régimen de producción una etapa de la historia de la humanidad transitoria que se puede y se debe superar así como sabemos que antes del capitalismo hubo otra cosa pues bien yo a veces siento que en un esfuerzo trascendental aquí como que se prescinde de eso es un poco como la discusión en el que se alusiona a la discusión que nos presentaba el profesor Giraldo sobre antropoceno o capitaloceno que dice Renan es la especie humana en general la culpable ¿es la sociedad en general la culpable o una forma específica de la sociedad un sistema específico entonces ¿cómo vamos a tratar ese tema? eso supone si estamos pensando en eso en que se puede y se debe cambiar estamos pensando en una revolución ya ese tema nadie quiere tocarlo aquí en Colombia particularmente pues porque en aras de la paz todo el mundo se se contrae cuando cuando siente que eso como que hace alusión a insurrección a lucha armada a guerra no por revolución en principio quiero entender cambio sustancial de unas relaciones sociales un cambio de la estructura que no tiene que ser total que no tiene que ser de la noche a la mañana es como quebrar la espina dorsal y volver a empezar en ese sentido cuando se habla del Estado se reemplaza esa forma de organización política de la sociedad por otra forma de organización política no es instrumental no es como decir el Estado depende de quien lo use si lo usan los buenos el Estado es bueno no hay que cambiar esa estructura es como la discusión de la ciencia y la tecnología la tecnología es buena y siento que rendimos culto a la tecnología depende de quien la use si la usan los buenos es buena si la usan los malos es mala es decir esencialmente sería neutra entonces a veces no entendemos bien si estamos pensando es en una transformación radical es decir cualquier cambio político inmediato tendríamos que ubicarlo si está en el sendero de ese cambio total o no como dicen los gringos si está en la buena dirección entonces cualquiera piensa la coyuntura por ejemplo las elecciones Petro como juzgar ese fenómeno gana Petro la forma de juzgarlo sería va eso en el sentido de un posible cambio la pregunta no es si va a hacer todo si va a hacer una revolución no la pregunta es que se puede hacer que vaya quebrando líneas fundamentales y vaya poniendo las bases de unas nuevas entonces eso nos lleva a la pregunta de si hay un sujeto social que puede hacer eso no es un caudillo no es alguien esclarecido no es un sabio no es un científico no un sujeto social ese es el problema existe pero fíjense ustedes que esa pregunta la validez de esa pregunta tiene que ver con lo que dije antes porque si no para que sujeto por eso estamos pensando en el tema de la subjetividad revolucionaria bueno yo utilicé estos dos términos de no 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 calma calma del proletariado a la multitud uno de los teóricos que más ha contribuido a este debate es Antonio Toninegri y entonces él establece el concepto de multitud y entonces en ciertas esferas se dice pasamos del proletariado a la multitud eso nos ilustra en qué consiste la problemática del sujeto en una entrevista creo que del 2010 más o menos Negri trata de defenderse un poco cuando le preguntan por esto del proletariado de la multitud él entonces compara y dice bueno la noción de proletariado es una noción inequívoca filosóficamente ontológicamente pero equívoca en la historia y él dice eso sucede también con la multitud es un concepto inequívoco en el plano filosófico pero ambiguo también en la históricamente hablando y ahí hace una aclaración dice claro que la multitud también tiene su dark side es decir su lado negro él lo dice en inglés es como decir el lado oscuro de la luna el otro lado de la luna ¿por qué habla del lado oscuro? porque para muchos el proletariado quedó descartado ¿no? André Gors escribió por allá en el año 80 un libro que se llamó Adiós al proletariado se acabó eso y claro es muy fácil hablar mal del sindicalismo no ahora por ejemplo yo no quiero decir que el proletariado se reduzca al sindicalismo ni más falta pero por ejemplo es fácil hablar mal del sindicalismo desde la época de Marx pero nosotros tenemos cerca que la CTM de México la FL de los Estados Unidos entonces muchos dicen no es que los obreros el sindicalismo eso tiene problemas eso hay que cambiarlo y entonces empieza desde algunos intelectuales la búsqueda eso tiene tiene resonancias religiosas la búsqueda del sujeto bueno entonces tiene una connotación moralista y empiezan a buscar el nuevo sujeto que reemplace entonces en América Latina mucho tiempo fue el campesinado ese era el que encerraba las virtudes de la austeridad la pureza el contacto con la realidad lo práctico versus los intelectuales eso tuvo que ver mucho con el maoísmo y aquí aquí lo padecimos mucho allá en el cono sur tal vez no tanto pero aquí en los países andinos en Colombia lo padecimos mucho porque fue incluso en la organización de los movimientos guerrilleros de las organizaciones armadas eso fue una exigencia hay que parecerse al campesino eso después fue abandonado entonces después vinieron los jóvenes estudiantes de hecho la idea de movimientos sociales es acuñada por Alain Touraine en Francia a propósito del movimiento estudiantil que tuvo su máxima esplendor en París en 1968 los jóvenes estudiantes olvidémonos de eso de los obreros viejos sindicalistas burócratas los partidos los jóvenes después han venido a ser los indígenas y los pueblos originarios después otros son las mujeres el sujeto y así es decir buscando una especie de Cali sagrado el santo grial ¿cuál es el sujeto que no tenga lado oscuro? claro ustedes comprenden esa es una pregunta falsa ese es un falso problema la reacción suele decirle a uno cuando lo trata bien dice no hombre es que no te has dado cuenta hay obreros que son una porquería hay sindicalistas que andan buscando la forma de que el sindicato los proteja porque se robaron no sé qué claro a uno le pueden hablar de miles de personas malas en cualquier clase social en cualquier sector social o sea esa idea de que el sujeto es válido por la pureza es un problema falso entonces cuando Negri dice eso es ojo yo no estoy diciendo que cambiemos proletariado por multitud porque esa sí es dice no esa es diversa entonces dice lo mejor de la multitud es que es plural es diversa en cambio la noción de proletariado es única pero esta es una diversidad también singular dice pero hay cantidades de cosas dentro de la multitud que también son negativas y él aprovecha para decir esto de los movimientos hay que tomarlo con cuidado porque no siempre son buenos y entonces él recuerda una conversación pública un foro con el filósofo Agamben y dice nos trenzamos en una discusión porque llegó a salió a relucir aquello de que el fascismo fue un movimiento social y el nazismo hablamos de la clase media alemana pero había obreros alemanes había obreros italianos había campesinos había gente de todo tipo en la base de sustentación y fue un movimiento entonces ¿qué hacemos? los movimientos sociales de pronto pueden ser malos ¿y ahora qué hacemos? entonces él advierte sobre eso no es desde ese punto de vista moralista que analizamos qué cosa son los sujetos y el sujeto revolucionario esa es la importancia del tema bueno como ustedes pueden ver yo me di cuenta después de hacer el temario que esta vaina daba para un curso como de un semestre entonces dije pues me va a pasar lo mismo de siempre que me voy a demorar mucho entonces yo voy a hacer un esfuerzo sobrehumano para sintetizarlo y para solo decir como les decía organizar el tema ya dije cuál es la importancia del tema quiero ahora organizarlo para que todos nos pongamos a estudiarlo porque en última yo creo que si hay preguntas como llamamos nosotros a reflexionar si hay preguntas una pregunta fundamental es esa cuál es el sujeto bueno hay dos maneras de abordar el sujeto el tema el tema del sujeto una primera es el tema del sujeto entendido filosóficamente es decir ustedes conocen la pareja sujeto objeto dentro de la teoría del conocimiento sujeto que conoce objeto que es conocido objeto de conocimiento y hay otra que es en el plano sociológico o en el plano histórico existen sujetos entonces ahí habría que ver sujetos sociales ¿tiene sentido decir que la historia la mueven unos sujetos? esa es la pregunta bueno en el primer en el primer aspecto en el aspecto filosófico siempre se ha discutido mucho la noción de sujeto que es propia de la modernidad ustedes si recuerdan que Descartes dijo pienso luego existo y entonces a partir de ahí es la autonomía que consagra Kant el sujeto autónomo libre y dotado de razón claro individual entonces esa idea del sujeto que funda la modernidad desde el principio fue discutido hay muchos que se sienten felices en lo máximo del posmodernismo diciendo yo no creo en el sujeto no hay sujeto pues bien el primero que planteó una discusión sobre la pareja sujeto-objeto fue Hegel ¿no? ahora ya a principios del siglo XIX o sea que tampoco es una novedad es más la discusión sobre sujeto es objeto y el objeto es sujeto es la esencia de la dialéctica Hegeliana y de su idea de totalidad que él la pone en la historia fíjense ustedes cómo nos vamos acercando a la otra problemática entonces en la historia y es la idea la razón etcétera pero ya Hegel lo decía y después fueron los que llamamos los tres maestros de la sospecha Marx Nietzsche y Freud los maestros de la sospecha ponen en duda esa idea del sujeto previo del sujeto autónomo que está antes de conocer dice no el sujeto se mueve el sujeto es dinámico el sujeto se constituye seguramente en el acto mismo de conocer se constituye el sujeto o sea que no hay un sujeto previo estático independiente autónomo anterior no el sujeto se constituye se construye Marx lo dijo cuando habla del ser humano dice el ser humano es un conjunto de relaciones sociales entonces el sujeto se mueve y dice la única sociedad hasta ahora donde los seres humanos se individualizan es en el capitalismo aparece la figura del sujeto pero ya como individual pero en una sociedad que hace posible eso y dice pero están en relaciones sociales y eso da lugar a grupos distintos de seres humanos que a su vez se constituyen en clases sociales volveré sobre ese punto bueno Freud cuando el Freud no habla en este caso del sujeto sino del yo el yo también se forma y hay algo que no es racional libre y autónomo es el inconsciente entonces Freud también pone en duda esa idea del sujeto hay un inconsciente y nosotros obramos más por el inconsciente que por el consciente o sea por el yo y Nietzsche dice mucho de lo que pensamos nuestra cultura la moral tampoco es producto de nuestra razón la moral fue gestada en una sociedad y es los valores impuestos por la clase dominante por la nobleza que es interiorizada por los esclavos entonces dice la moral que tenemos es una moral de esclavos de rebaño entonces tampoco en ese terreno tenemos autonomía y libertad claro son los maestros de la sospecha porque sospechamos de todo se nos desbarató el andamio mejor dicho entonces esa idea de que el sujeto se construye que el sujeto no es previo definido y definitivo en el plano filosófico está ahí no voy más en ese punto eso da para mucho en el plano social entonces ustedes ven que hay una relación entre el individuo y la sociedad esta es una sociedad en la cual la gente se individualiza entonces hay una producción de subjetividad que se ubica como diría Marx en una sociedad que es contradictoria es decir hay dos grupos de seres humanos enfrentados porque están sustentados en una sociedad que está en una base contradictoria contradictoria porque está basada en la explotación y eso produce culturas distintas es decir hay una formación de subjetividad distinta en un lado o en el otro pero que tiende por eso dicen algunos es un enfoque agonista en el sentido que supone contradicción es lo contrario a un enfoque funcionalista donde dice si hay diferencias pero esas diferencias viven del consenso para que funcione la sociedad y lo que tratamos de hacer es que la sociedad funcione bien sobre el consenso bien pero para algunos es de ruptura bueno entonces lo que nos interesa aquí es el segundo aspecto la subjetividad en un sentido social entonces para ponerlo rápidamente el debate donde nace un debate sobre ese tema es el debate el debate de la social democracia internacional que a nombre de la de la ciencia hizo una versión que después llamaron estructuralista del marxismo entonces decía el capitalismo es una estructura entonces lo que hay que mirar es cuando esa estructura entra en crisis y si bien se constituye un partido que sería representante del proletariado ese partido está esperando lo que suceda con la crisis del capitalismo muchos sectores impugnaron eso y dijeron hay que darle la importancia que se merece a la subjetividad es decir el capitalismo se transforma es por la acción de una clase de una clase social que lo derrumba no se acaba mecánicamente por lo tanto hay que incorporar el problema de la subjetividad bueno Lukács entre otros avanzaron mucho el tema para decir cómo culturalmente se forma una subjetividad obrera o proletaria una subjetividad revolucionaria a partir de ahí sale la idea del sujeto revolucionario entonces efectivamente esa fue la primera discusión es una estructura o es una actividad histórica de sujetos históricos al extremo llevó esta discusión después un férreo estalinista que era Luis Althusser francés que recogió todos los avances del estructuralismo y puso en la maqueta del estructuralismo de Saussure de Levi-Strauss puso el marxismo un esquema de eso lo hizo Marta Harniker en un librito en un catecismo que hizo para el uso de la izquierda y él se enfrentó a lo que él llamaba el historicismo entonces decía el marxismo no es humanista esa parte es prescindible y la historia no se puede mirar a través de las acciones de las luchas de las clases sino que hay que verla a través de la dinámica de las estructuras y condenó lo otro como el historicismo entonces a partir de ahí hay toda toda una discusión sobre el papel de los sujetos en el funcionamiento de la historia claro ¿por qué fracasó el estructuralismo? porque le decían bueno entonces el capitalismo es una estructura y el socialismo es otra estructura ¿y cómo pasamos de una estructura a otra? entonces los del grupo de Althusser empezaron a trabajar miércoles entonces hay una estructura de transición como un puente entre una y otra ¿qué es eso? nunca pudieron resolverlo entonces volvieron sobre el tema de la historicidad pero había un elemento fundamental y era el cuestionamiento al determinismo económico a darle la importancia que merece la cultura en la formación de la subjetividad y a la política en la formación de la subjetividad es decir las clases tienen historia en su conformación y las clases la subjetividad se forma en la lucha misma no es previa es en la confrontación en donde se van formando las subjetividades esa fue la conclusión saltando en la época podemos llamar contemporánea hay una contribución fundamental a mi manera de ver el más grande filósofo del final del siglo pasado que Michel Foucault Michel Foucault trabajó mucho el tema desde los mecanismos de poder de ejercicio del poder y los fenómenos de exclusión referidos a los diferentes que son excluidos los locos los enfermos es decir partió de la diferenciación entre lo normal y lo patológico que otro filósofo ya había establecido entonces él también retoma el tema del sujeto entonces él dice históricamente se forma el objeto de conocimiento y el sujeto que conoce y esa es la historia de las ciencias entonces él habla del paso de una época clásica siglo dieciséis diecisiete y la y la y la época moderna que es dieciocho principios del diecinueve la constitución de las ciencias tiene que ver con eso y es muy importante esta reflexión para salir de lo que yo antes llamaba el culto a la tecnología el determinismo tecnológico que todo lo hace depender de un avance de una línea tecnológica que va de progreso entonces él dijo cada ámbito de esto se ha formado desde unas relaciones de poder entonces hay que ver la relación de poder como se expresa en un régimen de verdad de verificación es decir aún la biología aún la medicina son campos del saber en donde la relación de poder te determina que es lo verdadero y que es lo falso y en el campo de la medicina de la relación con la vida peor aún porque es que es lo sano que es la salud y que es la enfermedad hasta hace poquito bueno ahora Silvia tocaba cosas de ese orden hasta hace poquito la homosexualidad estaba dentro de las patologías en el manual de la Organización Mundial de la Salud entonces el régimen de verdad entonces fíjense ustedes como es una mirada de la ciencia y la tecnología en donde esta no es neutra el régimen de verdad se deduce de unas relaciones de poder bueno pero detrás de eso está el cuestionamiento del concepto de objeto y sujeto del conocimiento y el sujeto se forma se forma la subjetividad bueno echemos para adelante que creo que hay una cosita que me gustaría mostrarles más 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 este entonces él dice el sujeto es creado por la misma conformación social fíjense ustedes que ahí seguimos con el problema de en la sociedad pero la sociedad está dividida en clases a posteriori la sociedad crea los individuos y luego esos individuos se reparten en clases o la sociedad misma ya está dividida y produce dos subjetividades distintas ese es un problema entonces él dice lo que pasa es que la palabra sujeto tiene dos contenidos dos acepciones sujeto a otro por control y dependencia y sujeto a otro porque está constreñido por su propia identidad entonces aquí viene el problema de la identidad todo esto que yo he dicho del sujeto se refiere mucho a lo que es la identidad entonces él dice claro hay diversos ámbitos de subjetivación pero hay tres dimensiones por lo menos esto es bien importante él dice hay tres tipos de luchas lo pone con lucha ah bueno perdón se me olvida decir que a Foucault lo criticaron mucho porque él dice si él dice que la que el poder no se expresa simplemente en represión sino que lo grave del poder es que es productivo produce el sujeto entonces claro mucha gente dijo de acuerdo con Foucault apague y vámonos porque donde nos resistimos si nosotros mismos creemos que tenemos identidad y esa identidad nos la dio el capitalismo entonces no hay nada que hacer y en el caso de los obreros sí que es cierto porque dice el obrero en principio es puro capital variable es la masa de salarios pero a la vez el obrero es robado por decirlo así se le extrae parte del valor que crea en la forma de plusvalía entonces estaría en contra del capital pero cuál es su identidad ser parte del capital o estar en contra del capital bueno entonces esa idea de que es el poder el que produce al sujeto llevaba como a una sin salida entonces dice no la formación de la subjetividad y él recurre a lo que es la noción de cuerpo la formación de la subjetividad significa una lucha permanente o sea que no es impunemente que a mí me van creando la subjetividad es una lucha la que se da entonces dice hay unas luchas y hay tres dimensiones de esas luchas contra las formas de dominación concepto de dominación es uno étnicas sociales y religiosas contra las formas de explotación que separan a los individuos de aquello que ellos mismos producen es el caso de la plusvalía o contra aquello que ata al individuo a sí mismo y lo subsume a otros de esta forma luchas contra la sujeción contra forma de subjetividad y sumisión es decir si te forman si tu subjetividad tu identidad por ejemplo de homosexual es condenada yo tengo que comportarme como enfermo como anormal esa es mi subjetividad y hay diferentes formas de subjetividad que deben ser cuestionadas resistidas entonces a mí me gusta citar este punto porque algunas versiones de Foucault dijeron que en Foucault el poder estaba difuminado en ninguna parte y que Foucault no tenía que ver con el Estado esa es una versión que entre otros fue Deleuze quien la introdujo pero no es tan cierto Foucault si entiende eso incluso Foucault dice que la forma inicial y básica de subjetivación de subjetividad es la individualización producida no sólo por el propio capitalismo y el mercado sino por el Estado el Estado te convierte en ser libre e independiente ante la ley te convierte en ciudadano la igualdad se da en ese plano en el plano abstracto de la ley esa es una forma de individuación bien sigamos entonces bueno hasta ahí la contribución de Foucault podría hablar mucho de eso pero retengamos ese principio la subjetividad no se da de antemano la subjetividad es producida en la misma sociedad hay formas de subjetivación pero todas esas formas de subjetivación se dan en una lucha en una resistencia en el individuo pero como es en unas relaciones de poder en una separación entre poderes entre entre los dos o tres o cuatro polos del poder bueno sin embargo yo quisiera señalar que en América Latina porque todo esto llevaba a desmontar la tradición marxista aparentemente porque era el individuo se olvidaba de las claves sociales aparentemente entonces viene toda la idea de la posmodernidad de los posmodernistas y entonces debo recordar que en América Latina hubo una cierta anticipación y esa anticipación tiene que ver con la herencia de las dictaduras en la transición democrática finales de los 70 principios de los 80 sobre todo principios de los 80 hubo una gran un giro intelectual en América Latina hubo un importante economista especializado en desarrollo urbano Matos pero no ese que anda por aquí robando de cuello blanco creo que es uruguayo Matos pero él trabajó mucho tiempo en la Cepal la Cepal trabajó mucho tiempo y él me confesaba una cosa me decía sabes que aquí todo fue una fue una instrucción y casi un acuerdo entre nosotros los que trabajaban todos ellos habían trabajado en la teoría de la dependencia todos eran digamos comillas de izquierda todos eran buenos sociólogos investigadores antropólogos etcétera y sí pero hubo un momento en Chile y en el resto de América que una cierta apertura se pudo volver a escribir se pudo volver a trabajar pero eso sí sabíamos que existía una censura y había una fuerza grande para ir cambiando cosas y nosotros teníamos que cambiar el lenguaje para poder referirnos a las cosas pues bien eso significó un cambio no sólo del lenguaje como era obvio sino de la conceptualización entonces yo me conseguí y por eso lo traje un bueno no conseguí lo tenía un librito de Flaxo famoso no confundir con Claxo que es donde ha sido inspirador Atilio Borón ya mencionado aquí no Flaxo en Flaxo venía toda esta corriente intelectual latinoamericana y ellos entonces publicaron un librito aquí lo tengo que se llama Juicio al sujeto precisamente finales de los años ochenta y ahí ellos expresan el giro intelectual en América Latina entonces sigamos entonces en este cuadrito ellos hablan de la sustitución de los términos clases no, no, no ciudadanía actores actores sociales lucha de clases no, no, no concertación pactos cambios revolucionarios no, no, no transición a la democracia sistema de dominación no, no, no sistema político gobierno después era gobernabilidad gubernamentalidad etcétera etcétera clase dominante no élites clase política crisis crisis sistémica crisis sistémica no crisis funcional hegemonía no, no, no gestión gobernabilidad crisis no racionalidad o disrupción de la racionalidad entonces hay un cuerpo de términos que a su vez se van volviendo una conceptualización que llevaba al abandono de entre otros de la noción de clases sociales entonces eso tuvo dos expresiones uno la estratificación entonces no son clases sociales sino estratos definidos por franjas de ingreso bueno se puede hacer más complejo con necesidades básicas insatisfechas etcétera etcétera pero clases alta media baja alta 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 media alta baja media media bueno numérico y por otro lado la existencia de movimientos sociales la teoría de los movimientos sociales no parte de la idea de clases sociales sino que los individuos se agrupan por sus propios intereses comunes los que tienen en común claro cada individuo es egoísta tiene su interés propio es la racionalidad del capitalismo pero a veces tienen intereses en común y entonces se agrupan y se agrupan para presionar por la reivindicación de esos intereses pero con una dinámica de futuro de reorganización social ese Mancur Olson es uno de los teóricos que fundamentó esta idea de movimientos sociales que luego apareció como viejos movimientos sociales como el sindicalismo y nuevos movimientos sociales pero la idea es movimientos sociales funcionales los movimientos sociales hacen parte de la dinámica de una sociedad que no es agonista es decir que no está en la contradicción sin una sociedad que puede llevar a la armonía entonces hay un cambio sustancial yo hablo de la apoteosis pero para mí teóricamente el teórico de la apoteosis de este giro intelectual es en cierta forma Ernesto Laclau que se se volvió nuevamente famoso gracias al grupo de Podemos en España Laclau entonces escribió con Chantal Mouf un libro que se llama Hegemonía y Movimiento Social es el libro del 87 él dedica la mitad del libro a golpear y atacar todos los presupuestos del marxismo fundamentalmente la idea de clases sociales el concepto de clases sociales utilizando una crítica que es válida como la que yo hacía al principio que contaba de la búsqueda de los sujetos y es que había una suerte de esencialismo donde el marxista o el izquierdista se ahorraba todo análisis porque lo remitía directamente eso es la burguesía eso es el proletariado o eso es el imperialismo y entonces se ahorraba cualquier análisis y entonces era la clase como una esencia y la cosa es un poco más compleja muchísimo más compleja entonces él hace una serie de críticas para después concluir no hay nada necesario en el funcionamiento de la sociedad no hay nada necesario en el funcionamiento de la historia por lo tanto no hay que plantearse la idea de que el capitalismo desaparece y es sustituido de que hay una revolución no todos los movimientos son lo contrario de necesario contingentes y como tales contingentes aparecen y desaparecen porque son importantes los movimientos sociales porque le dan dinámica a la democracia entonces el objetivo de cualquiera que se sienta progresista es impulsar la ampliación de la democracia hasta donde más se pueda gracias a que a los movimientos sociales porque son movimientos que luchan por su reivindicación pero tienen un horizonte de la sociedad de una mejor sociedad si ven el cambio fundamental entonces llega el postmodernismo que es la filosofía del neoliberalismo y entonces sobre la base de los grandes postulados del neoliberalismo el fin de la historia no hay historia no hay filosofía de la historia no vamos para ninguna parte todo es contingente no hay ninguna estructura lo que es una fragmentación el mundo y la historia están hechos de fragmentos de pedazos esa es la idea la postmodernidad entonces hay que abandonar lo que llaman los grandes relatos entre ellos el marxismo que pretende explicarlo todo y que es la base supuestamente del totalitarismo o sea tanto del fachismo como del estalinismo entonces el postmodernismo acabo de darle la puntilla final a esto bueno sigamos entonces en realidad el más importante no me detengo más porque hay muchos autores que trabajan en el tema pues es Negri ustedes ya escucharon hablar de Negri bastante pero hay algunas cosas que quiero destacar Negri al igual que Foucault también discute la idea de proletariado pero no por la idea de movimientos sociales eso es sus discípulos y epígonos como la Zarato no es por la fragmentación esta de la postmodernidad no para Negri es por las transformaciones del mundo del trabajo entonces Negri dice la tecnología siempre es el resultado de la lucha de clases si hay innovación tecnológica es porque la clase obrera presiona y el capital se ve obligado a la innovación tecnológica para reaccionar por eso su efecto de desempleo y o aumento de la explotación de la postvalía relativa entonces dice pero asimismo la clase obrera va cambiando el obrero de fábrica pasa a ser el obrero de masa dice pero acaba de aparecer una transformación importantísima y es que en el fordismo es lo máximo ya de la división del trabajo el fordismo taylorismo se consuma la separación entre trabajo manual y trabajo intelectual la ciencia y la tecnología que han creado se concentran en las máquinas y el trabajador queda desprovisto de pensamiento de conocimiento de sabiduría y hasta de técnica y entonces hace un trabajo mecánico repetitivo todo esto lo dijo Marx pero ha habido una gran transformación por la presión de la lucha de clases entonces ahora ya la la tecnología el conocimiento como está íntimamente ligado a una innovación permanente está en la fuerza viva de trabajo ya no está en la máquina como está en la fuerza viva de trabajo el capital tiene que contar con los trabajadores con su mente con su vida con su capacidad creativa entonces dice Negri quiere decir que el capital ya no tiene mando capacidad de mandar sobre la clase obrera antes sí porque el capital constante eran las máquinas y él era el propietario de las máquinas y ahí estaba la tecnología ahora no el conocimiento y la creatividad creatividad están en el trabajo vivo entonces esa nueva clase obrera que significa una subsunción social del trabajo esa nueva clase obrera ya no necesita de capital como quien dice que ya sería un fruto maduro el capitalismo se cae solito cuando no cuando la clase obrera este mundo del trabajo diga que no quiere bastante optimista en ese sentido pero precisamente eso es lo que ha propiciado porque él dice que ya no se necesita la fábrica bueno aquí han hablado Álvaro habló de eso de la deslocalización la tercerización etcétera todo eso hace que el trabajo ya no esté y habló también Silvia la economía digital la economía de plataforma todo eso hace que la vinculación del trabajo no sea en una empresa en una fábrica sino que sea en toda la sociedad y el pensamiento está distribuido en toda la sociedad difuso lo que Marx llamaba el general intellect entonces eso al mismo tiempo en relaciones de poder significa una reconfiguración de la subjetividad si ven en el momento en que es más poderoso el trabajo porque ya no necesita el capital para mandarlo en ese mismo momento el capital ha creado los dispositivos que le permiten sojuzgar a esa poderosa clase o a ese poderoso trabajo que no tiene que que podría derrocarlo derrumbarlo entonces en esa relación de poder bueno todo se ha hablado aquí de la individualización de la del egoísmo de la de la búsqueda del consumo del endeudamiento hay varios textos que están hablando ahora de la producción neoliberal de la subjetividad ¿no? otros hablan del 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 individuo que se cree empresario del emprendedor otros han mencionado el tema dicen de la la subjetividad del ser endeudado ¿no? en Chile acostumbran decir que allá la gente no es sujeto de derecho y no sujeto de crédito entonces crea una nueva subjetividad y esa nueva subjetividad producida así capitalismo de vigilancia otra vez Deleuze insistió mucho en eso prolongando las elaboraciones de Foucault hacia una sociedad panóptica ¿no? de que lo grave es que produce comportamientos ¿no? Foucault decía que el poder no es la represión el poder lo más grave lo peor del poder es que produce acciones son acciones no para impedir acciones son acciones para producir acciones entonces el principal aliado del capital es el individuo claro a partir de ahí ustedes me dirán no otra vez caímos en apague y vámonos si esa es la subjetividad de que nos sirve todo eso pero entonces Negri dice como ya no es la clase obrera de fábrica ni siquiera el obrero masa sino que el mundo del trabajo es amplísimo y hay un predominio del trabajo inmaterial no material inmaterial entonces todo lo digital la fabricación o la concepción del software todo esto significa trabajo con productos inmateriales llamados servicios o no entonces dice está por todas partes entonces lo que hay que pensar es una concepción de multitud que reemplazaría el mundo del trabajo multitud y esa multitud es transversal es diversa plural y es transversal a todo el mundo es la contraparte de la teoría que él dice del imperio un mundo integrado una economía mundo como decía esta mañana Álvaro pero donde no hay estados entonces la multitud se diferencia del concepto del pueblo porque pueblo está referido a un estado de nación y el sujeto allí es un ciudadano que se remite al estado a su estado de nación acá no aquí no hay ciudadano acá estamos hablando de los seres humanos de la vida en este caso la biopolítica que se enfrenta al biopoder entonces no está en ningún estado y es diversa y plural y se transforma en el nuevo sujeto constituyente bueno eso ha sido muy criticado sigamos la otra lo primero que yo diría es que efectivamente el mundo del trabajo es diverso pero sigue siendo el mundo del trabajo entonces a mi manera de ver ya esto es de mi cosecha a mi manera de ver no es tanto el predominio uno no sabe hasta dónde es el trabajo inmaterial el que predomina o hasta qué punto es una transformación de la propia mercancía que se elabora me explico la economía de plataforma está basada en una innovación tecnológica hay una app hay una aplicación cada uno de los trabajadores en este caso los de Rappi o los de Uber se sienten empresarios se sienten socios de la empresa están ahí se registran y van y trabajan uno ve a los muchachos y a las muchachas en en su cicla o su moto con su con su maletín rojo de Rappi por el hecho de que sea a partir de una plataforma eso es trabajo inmaterial se debe eso a la alta tecnología o simplemente a que la tecnología hizo posible una un viejo fraude en términos del contrato de trabajo desde tiempos inmemoriales siempre ha habido trabajadores por cuenta propia o pequeñas empresas que están sojuzgadas por el capital conservando aparentemente una autonomía entonces diría uno es eso una chica que trabaja en el call center que responde las llamadas después de que pasa la grabadora tan de pronto contesta la chica que a su vez tiene un computador y mira por eso ella nunca dice nada distinto a lo que uno ya vio en la página porque uno le dice señorita tal cosa le dice un momentico clic 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 dice ah sí entonces eso es de alta tecnología o ese es un neoteilorismo ese es un trabajo burdo inútil empobrecedor material y espiritualmente el hecho de que esté respaldado en una red y en un instrumento de alta tecnología no quiere decir que ese trabajo sea inmaterial y sea parte del intelectual colectivo del general intelecto entonces uno no sabe hasta qué punto esas cosas suceden por mucha tecnología o por fraude en el contrato de trabajo entonces yo diría claro podemos podemos aceptar que hay varias transformaciones del mundo del trabajo si hay una reestructuración del aparato productivo por ejemplo medio por el PIB la participación de los servicios es cada vez mayor y dentro de ellos lo financiero es cada vez mayor cada vez menor la industria manufacturera cada vez menor el trabajo algún trabajo agrícola y el trabajo y puede crecer dependiendo de los países el trabajo minero o de construcción entonces sí ha habido una restricción del aparato productivo que distribuye los puestos de trabajo según las ramas y según las más importantes eso pesa mucho por ejemplo aquí dicen es que Colombia está en lo máximo de la modernidad porque al igual que Estados Unidos y Europa la parte de los servicios es mayor que la parte de la industria manufacturera aquí la parte de los servicios es mayor porque la parte de comercio y de rebusque es mucho mayor y la de los servicios personales es mucho mayor que la industria manufacturera que la acabaron con los tratados de libre comercio entonces no es por exceso de modernidad que tenemos hipertrofia del sector servicios entonces eso nos lleva a otra conclusión un poco en criticando a Negri se ha transformado la división del trabajo pero no ha desaparecido porque él tiende a decir ya no hay diferencia entre norte y sur porque hay núcleo de alta tecnología y alta modernidad en países subdesarrollados y hay zonas de pobreza en los países altamente desarrollados yo diría eso es un poco sofístico en sí hay periferia semiperiferia y hay países del centro y como decía Álvaro efectivamente hubo una reprimarización de la economía de estos países entonces hay un cambio ahora eso no significa tampoco que haya más trabajo inmaterial lo que pasa es que si hay ustedes comprenden esto perfectamente si en una fábrica por decir algo los trabajadores los técnicos de mantenimiento de las máquinas los echan y contratan una empresa que suministra ese trabajo de mantenimiento de la maquinaria pues automáticamente en las estadísticas disminuye la producción manufacturera el valor y aumenta la producción de servicios porque antes esa parte estaba dentro de la fábrica y ahora está afuera entonces esta autonomización de pequeñas y medianas empresas es simplemente una tercerización que va engrosando la parte de servicios bueno entonces hay una reestructuración eso tiene una lleva a una recomposición del trabajo asalariado hay una reformulación del ejército de reserva tal como lo señaló Álvaro ya es una cosa que va mucho más allá de lo que es el ejército de reserva hay una precarización del contrato de trabajo hay sí una ampliación de trabajo inmaterial yo no es que desconozca la gran importancia de la economía digital y demás hay un mayor trabajo por cuenta propia y hay un crecimiento de los pymes es decir aquello que algunos lectores malos lectores de Marx pensaban que se iba a polarizar la economía entre burgueses y proletarios o sea trabajadores asalariados nunca sucedió y no tenía por qué suceder por eso fue un error de eso que llamaban socialismo por ejemplo en Cuba cuando yo estuve casi me voy de espaldas porque cuando estuve la primera vez resulta que los talleres para arreglar bicicletas eran estatales las tiendas de barrio eran estatales todo era estatal y eso me decía alguien me decía alguien en tono de broma me decía no chicos y lo peor es que todos se creen empleados públicos entonces es verdad eso era un absurdo completo nunca el capital pudo apoderarse de la agricultura y la ganadería se apoderó en la forma que relataba Silvia ¿por qué? porque el funcionamiento de la naturaleza tiene su propia lógica lo propio del capitalismo del capital es la manufactura o el servicio donde yo a voluntad produzco o no produzco aumento el ritmo o no lo aumento entonces el capital hizo el esfuerzo de someter la agricultura y la ganadería pero un esfuerzo pero está realmente fuera de su ámbito natural entonces todo esto pues nos lleva a que nunca tenía por qué desaparecer el trabajo por cuenta propia o la pequeña empresa y mucho menos en la agricultura como ya lo han señalado muchos la economía campesina es superior por todas las razones al monocultivo y a la agroindustria entonces es cierto hay muchas formas del trabajo hay una gran diversidad una gran pluralidad nuestro problema es la noción de clase media y fíjense usted el problema de la subjetivación que mencioné al principio la sociedad produce subjetivación produce unos individuos y le da su estatus de sujetos pero ellos separados en clases pero esas clases el capitalismo contemporáneo tiende a eliminarlas tiende a estandarizar y el concepto de clase media sirve perfectamente para crear ese individuo que Álvaro llamaba esta mañana la uniformidad entonces cualquiera dice nuestro problema es el individuo frente a la sociedad entonces los sujetos son los individuos no hay clase sujeto ahora esto tiene sus limitaciones devolvámonos por favor la noción de multitud tiene por tanto esos límites porque aunque dice que es poder constituyente en el sentido de que es la potencia no puedo detenerme en esa reflexión filosófica de todas maneras la multitud como tal nunca alcanza con textura y las relaciones de poder ahí si Foucault supera a Negri las relaciones de dominación las relaciones de poder son distintas de dominación de explotación de subjetivación entonces eso crea diferentes agrupamientos que pueden poner identidades o como dirían las feministas como diría Judith Butler hay una interseccionalidad pero yo sigo pensando que hay una centralidad en el capitalismo en la explotación esa es la que establece la relación de poder básico pero ¿qué pasa? esa diversidad me significa diferentes grupos con diferentes identidades que dan sus resistencias y sus luchas por lo tanto a pesar de que hace el esfuerzo de decir que es una pluralidad que se convierte en singularidad nunca se convierte en singularidad por ejemplo los determinantes nacionales de la conformación de subjetividades no han desaparecido y hay muchas cosas como los estados que uno podría decir en el horizonte está la desaparición de los estados pero los estados son un componente fundamental de la existencia del capitalismo y no desaparecen por eso toda la teoría de Negri de la multitud ha ido perdiendo fuerza ha sido criticada y recuerden ustedes que eso fue hasta la primera década de este siglo entonces todas estas teorías no son tan modernas ya han sido criticadas y han sido superadas bueno sigamos entonces ya al final bueno mi conclusión es que para poder entender la sociedad y esta relación entre sociedad e individuos si es necesario entender que hay una contradicción esencial intrínseca en la sociedad capitalista y que eso tiene una dinámica que esa contradicción recubre una relación de poder y que en esa relación de poder esa relación de poder tiene materialidad y da lugar a clases sociales entonces yo escogí ahí un título que es las clases sociales si importan es una afirmación de Eric Olin Wright recomiendo este libro es muy importante Wright es un sociólogo que llegó al marxismo después de ya de toda una carrera profesional y teórica y fue un gran estudioso del marxismo se le considera parte de una corriente que se llama el marxismo analítico manera de ver no exactamente murió en el 2019 hace poquito murió Wright escribió un libro que se llama Comprender las clases en el 2015 y él pone en discusión Marx y Weber en uno de los capítulos por ejemplo tiene una una parte dedicada a criticar a Piketty en esencia ya muchos lo han señalado Piketty tiene el mérito de haber recorrido un cúmulo enorme ingente de estadísticas y demuestra que hay una desigualdad en la distribución del ingreso naturalmente pero dice pero la mecánica que produce la desigualdad en la distribución del ingreso se le queda por fuera porque el problema en este caso no es sólo la desigualdad es la sustancia de la explotación que produce la desigualdad es el trabajo sigue siendo el trabajo el que produce la riqueza claro que el trabajo convertido en mercancía y hay quienes se apropian de eso Álvaro lo decía muy bien esta mañana entonces Wright tiene muchas contribuciones y me parece muy importante porque después de todo este recorrido efectivamente encontramos unos autores y este por ejemplo muy importante que recupera a pesar de que todo el mundo diga que ya no la noción de clases sociales y eso para decir uno de los éxitos del neoliberalismo fue que en el plano de las ideas construye la posmodernidad la idea de la posmodernidad pero la ataca no refutándola o no deslegitimándola como hace la derecha sino diciendo que es vieja que está pasada de moda y parte de la subjetividad y nuestra subjetividad latinoamericana ahí hay un componente que lo llamaban antes el rastacuerismo si algo le preocupa al ciudadano de estos países es estar pasado de moda porque vive de las apariencias entonces en el mundo intelectual en la academia en las universidades todo el mundo tiene que estar en lo último y si lo acusan de ser de una teoría que está pasada de moda es lo peor que le pueden decir en la vida entonces el neoliberalismo su batería más fuerte fue con el argumento eso está pasado de moda entonces yo recomendaría echarle una mirada a esto termino con un llamamiento y es que hay que echarle una mirada a Marx aquí yo he visto y bueno ayer estuve mirando escuchando algunas cosas con la idea de que todo lo que ha sucedido eso que llamaban socialismo que se cayó todo eso es atribuible a Marx ¿no? y resulta que no hay un marxismo hay marxismos inclusive hay corrientes de pensamiento afines al marxismo y ha habido una lucha yo les contaba de la lucha por ejemplo entre la socialdemocracia y la posición de de algunos como como John Lukács y así siempre ha habido la escuela de Frankfurt y bueno muchas corrientes y ha habido también una corriente principal que es la del estalinismo muchas veces se digo que el estalinismo era la continuación lógica de Lenin y de paso la continuación lógica de Marx y bueno escritores como Mauricio Lazzarato por ejemplo dicen que el gran error es el componente hegeliano de la teoría de Marx entonces dice Marx es el responsable del fachismo entonces a mí me parece que hay que hacer distinciones hay diferentes corrientes diferentes contribuciones a la teoría que se dice marxista o sin decirse marxistas entonces eso hay que mirarlo siempre con cuidado ¿no? para no hacer generalizaciones infundadas entonces la obra de Marx es extensa el manifiesto comunista es de 1848 y Marx murió en 1883 yo le iba a decir a Raúl que él citó en respuesta a una pregunta citó el intercambio de cartas con Vera Zazulich yo le iba a decir hombre Raúl has debido empezar por ahí ¿por qué? porque desde el manifiesto comunista hasta sus últimos escritos hay toda una serie de elaboraciones entonces no es correcto no nos lleva a ninguna parte escoger super simplificar para decir fue todo un error esto que llamaban socialismo entonces yo diría hay tres lugares por lo menos donde Marx se refiere a las clases uno es en el capital todo el mundo menciona ese capítulo inconcluso donde él relaciona las clases con lo que llaman la fórmula trinitaria de la economía política ¿cuáles son las fuentes primarias del ingreso? el trabajo asalariado las ganancias del capital y la renta de la tierra eso nos da una matriz del funcionamiento del modo de producción capitalista y él recogiendo la tradición de la fisiocracia dice dan clases como receptoras de ingreso y su relación con los medios de producción sin embargo es un plano ontológico porque en el otro extremo tenemos nosotros textos históricos y políticos de Marx como la lucha de clases en Francia como el 18 Brumario de Luis Bonaparte donde Marx hace una descripción de la lucha de clases muy rica muy compleja con fraccionamientos donde la parte cultural incide donde la parte de la nación incide donde en la formación de las identidades sociales contribuyen muchos otros elementos y eso es lo que da la riqueza de la historia entonces acusar a Marx de que él simplificaba todo y lo dejaba proletariado terrateniente y burguesía es paja es no entender a Marx por lo demás dicho sea de paso decir que los marxistas se han equivocado siempre porque pensaban en revoluciones proletarias puras no es cierto toda revolución si es verdadera es popular todo un pueblo se levanta en el derrocamiento de un régimen y ahí están un montón de clases sociales de fracciones de clases de grupos etcétera de acuerdo con las diferentes dimensiones dominación explotación subjetivación entonces eso tiene que quedar claro y hay una en tercer lugar que es el original de la idea del proletariado que es en la ideología alemana y en los manuscritos de 44 donde dice bueno la burguesía es la clase entonces él ahí habla del plano ontológico al plano de la filosofía de la historia esta civilización que vendría del siglo XV o XVI que se ha construido es la obra de la burguesía en un sentido genérico si hemos de superar esta civilización que está basada en este modo de producción capitalista tiene que ser otra clase ¿cuál es la otra clase ahí? dice el proletariado que vive del trabajo asalariado entonces es un fondo filosófico ¿qué significa que hay una contradicción en el capitalismo? y ahí recurro a otro filósofo tal vez lo mencioné antes que es Ernst Bloch que habla del principio esperanza ¿cuál es el fundamento de la esperanza? la concepción que la decía yo al principio de que esta es una sociedad contradictoria que este capitalismo puede y debe superarse y se superará por su propia contradicción intrínseca y que es en la diferenciación de clases sociales donde tiene juego esa contradicción y esa ruptura o sea la posibilidad de pasar a otra etapa en la historia de la humanidad se encuentra allí por eso la existencia aunque el mundo del trabajo se haya transformado estamos de acuerdo es en el ángulo del trabajo de donde puede resultar la alternativa nada de eso es fatalista nada de eso es fatalista García Márquez decía que de pronto somos el planeta más atrasado del universo y que a lo mejor antes de que podamos transformar esto este planeta se acaba eso es posible muy posible pero si entendemos que esta sociedad tiene una contradicción que la lleva a su superación y por eso nos preguntamos por el sujeto de la revolución que tiene que ser definido en los dos planos que diría Negri el plano ontológico el de la filosofía y el plano fenomenológico el plano de la historia concretamente como adquieren subjetividad esas clases y esas fracciones de clase porque son ahí en esa subjetividad ganada en su propia lucha donde se encuentra la posibilidad del triunfo la posibilidad del futuro entonces la esperanza tiene que ver mucho con el reconocimiento de la existencia de clases sociales bueno gracias bueno que mejor cierre para este día de hoy que esta conferencia que nos ha regalado Héctor León Moncayo sobre el sujeto y su relación con la multitud y la revisión de esa categoría de Negri desde la perspectiva volviendo a los principios de Marx que nos ha paseado de una manera magistral nuestro compañero Moncayo entonces como había anunciado vamos a abrir el debate las preguntas sus observaciones para las dos intervenciones de la tarde la de Silvia Ribeiro y la de Héctor Moncayo buenas tardes mi nombre es Alejandra Wilches soy dirigente sindical en Sintrateléfonos Telecomunicaciones de Bogotá y pues la pregunta es para la doctora Silvia es con respecto al tema de la analítica de datos ese capitalismo de vigilancia que nos estaba explicando ella y el tema de recaudar información pues eso es lo que hemos venido denunciando incluso nosotros desde ETV porque vemos que esa analítica de datos pareciera que estuviera muy lejos en Europa ya hay legislación como nos decía ella yo estuve investigando precisamente ese tema porque aquí en Colombia está entrando la analítica como un monstruo pero un monstruo oculto aquí en Bogotá se creó una empresa que se llama Agata con recursos públicos con recursos de ETV están saliendo de los dineros de ETV y la alcaldesa nos vendió el tema como que pues el portal de la pandemia me encanta ese nombre porque es un portal para que entren todos los espíritus y monstruos está entrando como para recoger la información supuestamente para mejorar las condiciones de salud para saber a quienes les llegaban los mercados o sea esa fue la justificación que dio ella incluso en el plan de desarrollo pero cuando nosotros vemos el articulado del plan de desarrollo básicamente lo que se crea es una empresa para hacer analítica de datos que es recoger la información y lo dice el punto tanto pública como privada que podrá ser comercializado entonces cuando dice que podrá ser comercializado inmediatamente nuestros datos pasan a ser una mercancía la gente no ha entendido la problemática de eso porque la gente ve y baja cualquier aplicativo y la analítica de datos que es de pronto para los que no conocen cuando ustedes entran a Facebook y ustedes le dan un me gusta allá empiezan a hacer los cálculos y dicen ah mira esta persona le gusta a los escritores de izquierda le gusta salir a movilizaciones y van armando el perfil de las personas por eso es que cuando ustedes entran y miran por ejemplo una bicicleta toda la semana le llegan mensajes de bicicleta eso es analítica de datos ahora el problema es que esa analítica de datos la están metiendo con recursos públicos y van a ser comercializados aquí en Colombia no hay una legislación a duras penas la ley de AVEAS Data entonces las personas ingresan y pues no le ven nada de malo de colocar su nombre su dirección pero lo que no saben es que por el sector financiero le están recaudando otra información por el sector de seguros le están recaudando información y así lo que van a hacer es perfilar en un país como Colombia donde incluso matan a la gente imagínense con toda la información de su familia porque ellos saben ya quién es su familia porque usted la etiquetó en una foto en Facebook saben dónde vive saben dónde trabaja saben que le gustan las movilizaciones saben perfectamente pueden perfilar para ser usada esta información y ya sabemos lo que ha pasado con las chuzadas las chuzadas eran telefónicas les tocaba treparse en un poste meter equipos y para y contar en este momento nosotros les estamos haciendo el favor con todo este tipo de aplicativos entonces nosotros hemos venido denunciando eso aquí la gente no ha entendido el tema porque pues es algo muy nuevo y la pregunta pues para no extenderme mucho y el que quiera conocer un poco más de las denuncias que hemos estado haciendo que no solamente es con la analítica de datos que van a acabar la empresa de telecomunicaciones de Bogotá sino también están entregando la fibra porque aquí el tema después de la pandemia que fueron los sectores que más salieron beneficiados obviamente el tema de las farmacéuticas todo el problema de salud pero energía y telecomunicaciones fueron los sectores que menos se vieron afectados y que prácticamente mantuvieron la economía y en este momento está quedando el control de ENEL que es una empresa con origen italiano que allá como ya todo está como más las cartas están tendidas pues se vinieron a Latinoamérica para empezar a hacer ciudades inteligentes analítica de datos y quedarse con el control de la fibra óptica que en Colombia este es la que tiene el tendido más importante de toda Latinoamérica la pregunta es conociendo lo que ha pasado digamos en Europa y no sé qué experiencias hay aquí en Latinoamérica cómo se puede manejar esa analítica porque la analítica como tal no es mala porque se supone que se podrían crear políticas públicas detectando dónde está la población vulnerable cuál es el hospital que le queda más cercano o sea todo este tipo de cosas pero cuando ya se habla de comercialización pues ya sabemos que no va a ser con un fin altruista sino fin comercial como ha sido ya últimamente todos los servicios públicos y qué pasó la pandemia el que no tenía plata no tenía internet el que no tenía plata para un celular y un computador no tenía conexión al colegio y lo vivimos y por eso nosotros siempre hemos dicho que el internet también tiene que haber un básico un mínimo básico de internet y que tiene que ser también manejado por el sector público que es lo que hemos venido haciendo la defensa de las empresas públicas entonces a nivel de Latinoamérica o sea cómo se podría manejar o si hay unas experiencias ya en Latinoamérica porque realmente he encontrado muy poca información sobre eso lo único que lo he encontrado es un portal que se llama Alignet en Europa donde hablan algo sobre el tema de analítica las políticas y por qué porque allá ya la problemática está decantada allá empezó todo el tema de Cambridge Analytica que incluso Peñalosa utilizó ese servicio de Cambridge Analytica y creo que fue de las pocas experiencias que no sirvió pues porque él es un personaje completo y pues acá en Colombia digamos que ya se conocía entonces cómo se podría manejar eso porque estamos expuestos estamos totalmente expuestos y lo peor que decía Silvia también lo estamos pagando nosotros mismos en este momento esta empresa fue creada con los recursos públicos más de 18 mil millones de pesos que ha puesto ETB ETB supuestamente es una empresa de capital mixto donde ETB tiene el 51% pero el segundo dueño es el grupo de energía que tiene el 40% pero el grupo de energía ¿quién lo controla? Enel que es el mismo que ya tiene el sector eléctrico y que en este momento también ya hizo un contrato con Codensa donde se apropió de toda la red donde tiene todo el derecho a uso de la red eléctrica para prestar servicios de telecomunicaciones entonces por ese lado tienen infraestructura y con ETB tienen la fibra entonces ya tienen el control eléctrico y tema de telecomunicaciones y van por Ciudad Inteligente y van por analítica de datos tienen el 40% en este momento y obviamente ellos están ahí digamos como como azolapaditos pero ya sabemos como ellos ellos ya saben como se apropian de esto y la palabra es el control ya no necesitan tener la mayoría accionaria de las empresas para tener el control y ya también lo demostraron con Grupo Energía que se fusionaron sin siquiera pasar por el Consejo de Bogotá ¿cómo podríamos trabajar ese tema de analítica de datos aquí en Latinoamérica donde ese concepto está tan 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 poco es tan poco conocido y que la gente no sabe el valor de su información y la da así bajando cualquier aplicativo en internet gracias gracias Alejandra bueno tú misma explicaste digamos las implicaciones eso yo antes lo mencioné en forma general de cómo se usan esos datos que lo que hay es una extrapolación como yo digo para el en realidad es para venderle a diferentes industrias el uso o sea por razones comerciales o por otro todos los datos que estamos aportando en este momento todo esto de las ciudades inteligentes todo lo que nombraste pues va a eso porque prácticamente no hay ninguna regulación o sea yo antes nombraba de estas empresas que son las más ricas del mundo en este momento y eso se junta con muchos otros temas que plantearon los días anteriores en este momento o sea los dueños de estas empresas o los principales accionistas son son ocho de los diez hombres más ricos del mundo que tienen más de la mitad tienen más dinero que la mitad de la población del mundo son ocho entonces ahí está Jeff Bezos Bill Gates este ¿cómo se llama? Jeff Bezos el de Amazon es el principal Elon Musk en fin Zuckerman Zuckaberry todos esos están entre estos ocho y todos ellos a su vez están financiando se supone proyectos filantrópicos así el problema es que realmente definen una cantidad de cosas por un lado y por otro lado es que en este momento casi todos los gobiernos de América Latina lo cual es no sé si del mundo pero de América Latina tienen los datos de toda la población incluso los datos de administración de gobierno y todo están alojados en algunas de estas nubes porque no hay la capacidad nacional en algunos lugares hay como decir nubes estatales y eso pero básicamente la entrega de datos aunque se haga a través de municipios o de digamos departamentos o a nivel de gobiernos nacionales va a parar alguna de estas nubes por supuesto que las nubes no dicen y vamos a usar todos sino que debe hacer un contrato que dice que pues solo los que lo ponen lo acceden seguro no vi ningún contrato pero seguro dicen eso no me puedo imaginar y usted lo pone y ya está o sea los únicos que hacen eso son por ejemplo en Facebook en Whatsapp en todo eso bueno aparte que Facebook Whatsapp Instagram es lo mismo porque es la misma empresa digamos en donde vieron que todo el tiempo llegan actualizaciones a punto que uno ni las lee solo le dice sí 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 ya ya así no para seguir rápido bueno eso sí dicen y nos vamos a quedar con todos sus datos y vamos a hacer lo que lo que se nos pegue en la gana por decir eso dicen las actualizaciones pero lo que quiero decir es que sobre tu pregunta bueno hay un tema que es la regulación que se ha hecho en Europa es el único lugar en donde obligan a que las empresas pregunten si uno puede o no acumular los datos y para qué digamos bueno incluso eso tiene problemas porque requiere un nivel mínimo de actividad ciudadana realmente porque no es así que sale y dice sí o no sino que dice tal cosa y entonces la opción que da por defecto es que sí acepta todo entonces claro entonces uno entra y tiene que entrar tiene que buscar tiene que poner bueno ya uno se acostumbra y ya pero quiero decir a ver la regulación es importante en este momento como una especie de control de daños no va al corazón del problema para nada y ahí hay como hay todo un debate en América Latina que por ejemplo lo está en este momento catalizando en gran parte a la AY la Agencia Latinoamericana de Información junto con una organización en Argentina que tienen un portal que se llama Internet Ciudadana ellos vienen de una discusión bastante anterior que es todo el tema de la gobernanza de Internet y todo eso que hace más de 15 años ahí hay una serie de datos y ellos incluso han promovido debates sobre cada uno de los aspectos así bueno dentro de ese debate entonces me doy cuenta que dentro de los movimientos y dentro de las organizaciones y todo en América Latina en este momento hay como varias tendencias aunque por ejemplo todo el mundo está de acuerdo que no pueden ser los datos hay una tendencia que va hacia hay una tendencia que va hacia la estatización del Internet etcétera etcétera porque bueno acá no lo puedo nombrar pero también los dominios de Internet están centralizados de tal manera que todo pasa también en general casi todo pasa por Estados Unidos pero hay una serie de oligopolios convergentes digamos de la plataforma de la tecnología de las vías del Internet como dije de la fibra óptica todo eso entonces una discusión tiene que ver con la estatización la verdad que eso no resuelve demasiado porque además los estados tampoco están en condiciones de manejarlo eso es lo que pienso también hay toda una tendencia de gente que piensa y a mí me parece personalmente me parece sumamente peligrosa que piensa que tiene que haber Internet en todos los puntos del planeta como si fuera un derecho humano viene desde nosotros o sea ni siquiera viene desde las empresas me preocupa mucho porque eso quiere decir que en realidad es en la estructura actual es que los estados hagan toda la infraestructura que van a usar las empresas digamos por un lado y por otro lado me preocupa porque por ejemplo hay gente así como los ya no mamis en el Amazon que no quieren ser contactados y otros pues sí la verdad es que sé que es difícil de entender para la mayoría de nosotros pero hay gente que reclama su derecho a no estar dentro de la esfera de Internet o sea que se llama su derecho a la no conexión reclama su derecho a la no conexión en lo personal yo pienso que estamos ante un problema difícil que para empezar tenemos que tener paradójicamente tenemos que tener la información de cómo juega todo esto y cómo realmente nos influye creo que no tenemos que tener una imagen así como si fueran todopoderosos las inteligencias artificiales y los algoritmos y tenemos que hacer un ejercicio de creatividad de cómo desafiamos eso para empezar no estar todo el tiempo conectados y no estar dependiendo todo el tiempo de ese tipo de cosas y sí lo dije como al final de mi charla pero creo que es súper importante lo que podamos establecer de relaciones directas paradójicamente además en realidad el tema digamos así de la globalización todo eso que nos dicen de que no pero es que a través de las redes vamos a tener las posibilidades de comunicación que jamás hemos tenido pero la verdad es que jamás ha habido tanta fragmentación e individualismo como varios lo dijeron antes que yo a través de los fenómenos estos de internet de los teléfonos y todo o sea no se ha promovido una mayor comunicación sino una ilusión falsa de comunicación en donde en realidad lo que hay uno está en una red en donde puede publicar y decir lo que quiera y generalmente que nadie lo oiga digamos entonces está súper sobrevaluado estos así que tienen muchos likes y muchos de estos y no sé qué como si fuera que eso es lo que todos podemos hacer que es la imagen típica del capitalismo todos podríamos ser como Jeff Bezos todos podríamos ser como Zuckerberg y en este caso es igual entonces yo creo que si se requiere desde el punto de vista de los movimientos de verdad que requerimos un alto nivel de pensamiento crítico sobre la conexión sobre las formas de comunicación sobre el uso de estas herramientas y habrá algunas que podamos optar o decir sí estas sí son las que queremos en principio yo mi consejo general es que si ustedes no necesitan bajar una aplicación por razones realmente necesarias vamos a decir no la bajen o sea porque es es una de las de las de las maneras de cooptación permanente o sea en este momento toda la carrera es por datos está esta frase muy usada por supuesto no es mía que dice si si te ofrecen algo gratis es porque el producto eres tú y es o sea es así entonces todo lo que es gratis todo lo que no cuesta nada todo eso es porque lo más interesante son los datos los datos que se sacan en este momento de este cambio de forma del capitalismo hacia el capitalismo digital el punto nodal son los datos es el primero el segundo tiene que ver con la interpretación de los datos pero la interpretación de los datos es a gusto del oferente o sea si lo necesitan empresas de alimentación van a pedir los datos de lo que la gente quiere y todo eso y hay una serie de industrias de apoyo a todo eso por ejemplo la industria de datos biométricos no sé cómo es en Colombia pero en México por ejemplo recién el año pasado se hizo obligatorio que para tener un teléfono celular hay que entregar los datos biométricos la industria de los datos biométricos es una industria también que creció exponencialmente porque para la analítica de datos no es solo poner me gusta eso es como la edad de piedra de la analítica que es como decir lo que uno pone de verdad en realidad en este momento están en todo lo que uno ni siquiera sabe que pone por ejemplo las fotos todas las fotos todos los gestos todo por ejemplo me preguntan yo no lo vi me preguntó un familiar me dice mira me dicen que grave con mi voz para poder aportar a la multiculturalidad de los que hacen programas de traducción automática y todo eso entonces por ejemplo los tonos de voz todo eso sirve para analizar las emociones entonces estamos en uno o sea todo lo que son las expresiones faciales y todo eso estamos realmente en un tema extraordinariamente sencillo porque por ahí viene todo lo que es subliminal o sea que va directo a las emociones sin pasar por la racionalidad entonces y eso se hace de todas esas maneras entonces te estoy contestando demasiado te estoy complejizando mucho tu pregunta para decirte yo creo que en este momento lo más sano es una actitud crítica al avance de todas esas cosas y una forma de protección es no estar tan conectados salir no bajar las aplicaciones si no las necesitamos tratar de realmente usar las partes de la tecnología que necesitamos porque lo que están construyendo justamente es la necesidad entonces no aportemos a que nos construyan una cantidad de necesidades que no tenemos básicamente ahora a nivel así general ya en un plano digamos de reformista de gobernancia si necesitamos regulación de que por lo menos no puedan sacar los datos de esta manera tan impunemente yo creo que hay que negar eso por otro lado otro de los debates fundamentales que también están en los debates que ya se están dando en América Latina que está bastante avanzado en el debate en realidad comparado con otros es el tema de que los datos no pueden ser individuales que es el tema de los datos colectivos o sea en realidad esto también es muy de la mentalidad capitalista de decir lo más valioso son mis datos la verdad no lo más valioso son los datos de nuestros comportamientos colectivos entonces tenemos que reclamar los derechos colectivos que tenemos sobre nuestros propios datos paradójicamente algo así más o menos hace mucho rato escribí una pregunta que digamos parcialmente le corresponde de pronto al profesor Moncayo aclararme si interpreté mal algún comentario que usted habrá hecho y lógicamente terminando con la doctora la profesora Silvia la doctora Silvia es así digamos estamos hablando de de la recolección la metadata que le dicen ahorita de ese tema y yo parcialmente veo en el entorno con mucha preocupación desde los temas por ejemplo de seguridad y convivencia me genera una necesidad el que por lo menos exista un mínimo de información de los ciudadanos en algún lugar del estado y lógicamente esto tiene que ser revisado con lupa yo encuentro el estado colombiano supremamente desarticulado supremamente desarticulado los hospitales no están conectados con las notarías las notarías están desconectadas con la registraduría el DANE no está conectado con la registraduría en el último informe de los dos había 5 millones de diferencia entre ciudadanos en Colombia o sea el DANE decía que había un número y la registraduría dijo que habían 5 millones más o sea tenemos un nivel de desconexión preocupante entre las organizaciones del estado diciendo esto y haciendo alegoría al delito voy a hacer alegoría al delito preguntaría yo la subjetividad del comportamiento humano entendiendo todo lo que puede acontecer cuando un ciudadano sale a la calle y se presentan todas las circunstancias sociales hablo exclusivamente seguridad y convivencia ciudadana no sería una razón válida para individualizar a la persona vía metadata vigilancia preventiva no sé alguna cosa parecida en su comportamiento social y en su responsabilidad de garantizar el derecho del otro parcialmente si interprete mal la subjetividad del comportamiento humano por favor aclarármela y luego cerrar con la doctora frente al tema doctor Moncayo en principio el proceso de individualización en la sociedad capitalista tiene una base material que es la competencia en la existencia del mercado entonces los obreros en principio existen porque se contratan individualmente en una fábrica o en una empresa justamente una de las reivindicaciones iniciales del derecho laboral fue la contratación colectiva por eso mucha gente cree que la clase obrera existe porque existen los sindicatos para poder convertir esa contratación individual en contratación colectiva y que lo colectivo existe gracias a eso pero no es cierto la idea de la clase obrera como colectividad aparece ese es del hecho de que no tienen más que su fuerza su capacidad de trabajo y tienen que recurrir al capital para poner en funcionamiento esa fuerza de trabajo y su proceso de trabajo es un proceso cooperado colectivo donde se divide el trabajo pero eso no es transparente para las personas para cada persona sigue siendo un individuo esa es una base material pero hay un componente cultural en eso para que eso funcione y es la idea de la movilidad del trabajo que yo puedo trabajar aquí o allá o acuyá teóricamente pero eso fue una reivindicación incluso de la revolución francesa porque antes la gente no podía moverse ni de su ciudad o aldea ni de su rama de trabajo por eso había gremios de artesanos que nadie podía ejercer determinado oficio si no estaba en esa organización gremial entonces hay un componente también cultural hay una competencia en el mundo del trabajo entre los trabajadores pero eso está sancionado por razones culturales la competencia se vive como ejercicio de la libertad y ahora la mayor competencia entre empleados y desempleados y ahora que todo el mundo es emprendedor pues entre los emprendedores entonces hay un elemento cultural Álvaro mencionaba un detalle muy importante entre otras cosas citando a la Zarato como y Marx ya lo decía la relación de crédito entonces el problema del deudor no es solo que debe una plata sino que si paga es moralmente bueno si no paga es moralmente malo es decir su subjetividad está marcada por esa relación material con el crédito casi todo el consumo hoy por hoy se tiene que hacer a crédito muchos nos resistimos a eso pues pero pero hay hay partes donde todo el mundo paga 30 mil pesos con la tarjeta de crédito entonces hay una relación cotidiana intrínseca fuera de eso lo que yo decía la relación con el Estado uno tiene que ser de algún Estado para poder tener derecho a participar entonces la participación no es gracias a una relación colectiva entre las personas sino que es a posteriori el sufragio universal es la manifestación máxima de eso porque yo soy colectivo por eso yo les iba a hacer el chiste de que de que hoy en día la gente cree que el sujeto es una masa electoral entonces ¿quién hay detrás de Petro? una clase social no una masa electoral un montón de gente que votó por él entonces lo colectivo ahí sale a posteriori es una subjetividad individual ahora eso se ha hecho destruyendo todas las formas elementales de relacionamiento entonces ya en el manifiesto comunista lo decían los viejitos Marcy Engels decían la familia ya la está destruyendo el capitalismo no es que nosotros queramos destruirla ya la está destruyendo ahora la familia extensa o la familia nuclear monogámica ahora esas eran formas de acercamiento la vereda o la aldea en el campo o el barrio en la ciudad todo eso se va descomponiendo se va descomponiendo para citar un ejemplo la tienda de barrio que es aniquilada y reemplazada por el supermercado un supermercado donde la idea es que en Estados Unidos se aplica es una ciudad de puras autopistas y yo voy y entro al parqueadero en el carro voy y compro en el centro comercial en el mall bajo tomo el carro otra vez y me vuelvo para la casa entonces eso que era núcleo de lo que llaman algunos la socialización van desapareciendo ahora no es que todo eso sea bueno ojo con algunas compañeras que hacíamos un taller compañeras campesinas de mujer y trabajo y todo eso y entonces ellas de pronto defendiendo la tierra la agricultura y de pronto unas compañeras dicen ah carajo pero si es que la familia esta campesina es una familia patriarcal y dependiendo en las regiones es más o menos machista pero que es machista es machista entonces claro no es que todo eso sea bonito y muy bueno y entonces hay que volver al pasado y el buen salvaje y todo eso no, no eso hay que transformarlo lo que no podemos permitir es que todas las formas primarias de relacionamiento desaparezcan y sean reemplazadas por formas basadas en individuos que se agrupan por intereses o por su relación con el Estado a posteriori esa es la la razón ahora el Estado podría ser un referente pero esta modernización tecnológica yo digo la tecnología no es verdad que esté sirviendo para el confort como creen los gringos y cree mucha gente es al revés ustedes han oído eso que llaman gobierno en línea no sé si lo han hecho pero si uno quiere entrar por decir algo a la oficina de registros públicos si uno quiere entrar a la DIAN y va a la página ¿resuelve algún problema en la página? nada recurre al call center ah no primero hay un huequito donde dice chat uno dice chéverísimo tan 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 mensaje yo quiero saber tal vaina le contesta si quiere saber sobre las fechas marque uno si quiere saber marque dos y llama uno al call center después de ocho o nueve diez opciones lo conectan con un operador o operadora esa operadora como decía yo ahora generalmente no sabe nada porque ella está en su casa su relación con la empresa la institución o la fábrica es a través de una pantalla la misma que uno tiene en la nariz mientras está llamando por teléfono entonces ella le está diciendo es que eso hay tres opciones en tres fechas diferentes sí, sí eso es lo que estoy viendo yo en la pantalla entonces ha mejorado el servicio ni siquiera en los bancos ha servido para disminuir los trabajadores el número de trabajadores en los bancos pero el servicio era mejor cuando los empleados bancarios tenían que avisar y le llegaban las dos listas no sé qué giro cheque por cincuenta mil pesos cincuenta mil pesos menos igual treinta y cuatro mil y ahora que hay un sistema una base de datos enorme ¿no? y ahora funciona menos eficientemente que antes y uno llega al banco y de cuatro cajeros están dos y los otros no están entonces uno se pone bravo con los trabajadores se fueron a tomar tinto se fueron a almorzar ¡paja! los turnos están definidos para que no haya y no dos en las cuatro ventanillas entonces el Estado no es cierto que el Estado tenga por función a mejorarle la vida a los ciudadanos no es cierto que quiera articular es más a veces juegan a la desarticulación con eso termino hay muchas razones para pensar que la diferencia con el DANE que fue seguida de un ciberataque al DANE ustedes ya han visto no tiene ya tiene una página ad hoc el DANE le golpearon menos mal que tiene las bases de datos golpearon el DANE internamente en este gobierno y esta burguesía le hicieron la guerra a ese del que nos reímos ¿no? porque decíamos semejante gomelo viejo ese tiene que ser burgués pero pero en la realidad para apuntalar la registraduría golpearon el DANE entonces ellos no quieren articular ellos a veces juegan a la desarticulación en síntesis hablando de construir nueva subjetividad alternativa se construye resistiéndose a la que imponen que es individualizante echando mano a las formas primarias de relacionamiento criticándolas reconstruyéndolas y Marx no estaba tan destochado mejor dicho en esa línea si ustedes leen el libro de Thompson Edward Thompson que se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra ustedes se darán cuenta cómo él empieza a rastrear los orígenes de la clase obrera su organización y su lucha en las resistencias de grupos a la nobleza en la revolución burguesa por decirlo entre comillas ahí hubo muchos grupos de religión de iglesias de vecindades de comunidades de oficio o de estudio alquimistas entonces un poco de cosas un poco de gente en varios pueblos de lo que hoy es puede ser la Gran Bretaña entonces esos en esa lucha muchos de ellos se fueron convirtiendo en trabajadores asalariados entonces la formación de la clase obrera con su subjetividad se fue dando en una historia que tiene continuidades y rupturas con sus antecedentes entonces nosotros que estamos ahora metidos en una ciudad tenemos que pensar por ejemplo en el caso en el caso de de la gente afro la llegada a ciudades como Bogotá por ejemplo significó recrear en la vecindad espacios de relacionamiento similares ya no iguales similares a los que venían de la región mucha gente desplazada como era que hay zonas de la de la quinta con calle 24 y todo eso aquí en Bogotá que le llaman el verdadero barrio latino de Bogotá porque hay mucha gente del pacífico entonces se recupera se mantiene o los grupos de de los pueblos indígenas que están en Bogotá y en la vecindad tratan de recomponer las relaciones entonces esa es forma de de atender el tema de la seguridad y la convivencia atender el tema de la solidaridad y al mismo tiempo construir subjetividad nueva distinta de la que nos impone ese más o menos creo yo me acerco a responder a tu inquietud si yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir en cuanto a la a ver sobre tu pregunta de la vigilancia por ejemplo el problema es que todo el tiempo estamos como partiendo de situaciones dadas yo no no juzgo a nadie que piensa que debe poner una cámara porque se siente inseguro y que una cámara le puede ayudar de todas maneras eso contribuye justamente el tema de la inseguridad el tema de de la de los robos es que hay una relación entre todo entonces es como como estar siempre dentro de una lógica que esa lógica que nunca rompe digamos así el status quo sino que siempre lo está realimentando pero cuidado o sea yo entiendo el tema de que uno de pronto se puede sentir más seguro si existen cámaras en algún lugar no sé a mí en lo personal bueno yo sé y creo que lo sabemos todos las formas más seguras siempre son las formas vamos a decir colectivas en el sentido las formas comunitarias donde hay por ejemplo barrios que realmente son muy activos o a nivel rural comunidades que realmente son fuertes y a mí me ha pasado por ejemplo de llegar a territorios indígenas y yo no sé cómo hacen pero apenas entramos ya saben que estamos ahí no me preguntes cómo hicieron pero entonces lo que quiero decir es que existen otros mecanismos también que tienen que ver con la construcción de algo que está en manos de la propia comunidad etcétera mientras que todo esto abona de otra manera a estas redes que de verdad de verdad que es un yo creo no sé si es apropiado pero creo que es apropiado el término pero creo que es una es una transformación estructural del capitalismo todo esto que está sucediendo que hay un cambio de actores hay un cambio o sea quizás los principios profundos son los mismos pero hay un cambio digamos así en las formas y en la nada más quería agregar una cosa a lo que había dicho antes que es para Alejandra en realidad pero creo que les puede ser útil a todos es que bueno por un lado cuando tú me preguntabas sobre qué podemos hacer con ese tipo de cosas hay una red global internacional que se llama es una coalición de organizaciones que se llama la coalición por una red justa se llama coalición JustNet está en inglés si lo buscan por JustNet Coalición y en esta red se hizo un trabajo de desarrollar una serie de principios que deberían primar en el tema de los datos y todo eso y bueno por lo menos es una contribución que se hizo a nivel en un trabajo internacional bastante extenso se puede mejorar como todo y hay muchas cosas que se pueden hacer mejor pero ahí hay una serie de respuestas posibles más los datos estos que dije en Internet Ciudadana y me olvidé como pasa cuando uno se olvida de la propia casa nosotros en el grupo etcétera estamos también en este momento alimentando una discusión internacional sobre el tema del uso de las tecnologías digitales en alimentación y agricultura eso es con una serie de movimientos como es a nivel internacional se está haciendo en contraducción entre español inglés y francés y bueno por ahora son procesos internos porque son organizaciones pero vamos a tener una serie de actividades públicas en los próximos meses pero eso es relacionado a alimentación y agricultura eso también tiene que ver con eso y hay un tema más de fondo sobre el tema de tecnología lamentablemente yo ayer tuve que salir cuando empezó la discusión bueno cuando empezó la ponencia de Carlos Maldonado entonces no la escuché toda pero nosotros también iniciamos algo que es la evaluación participativa de tecnologías en general o sea no estamos hablando de una tecnología iniciamos una red como una plataforma de discusión que se llama Red Tecla que es Red de Evaluación de Tecnologías en América Latina y esa red ha ido tomando diferentes temas y como muchos veníamos del tema de los transgénicos el campo todo eso bueno hemos hecho como una especie de evaluación participativa desde diferentes miradas de movimiento sindical de mujeres indígenas de campesinos de varios así de otros tipos en sobre las tecnologías y todo el año pasado lo hicimos sobre las tecnologías digitales y ahí sí hay como contribuciones más generales está en Red Tecla y hay por ejemplo más análisis sobre más críticos sobre la por un lado sobre la epistemología misma del tema de la digitalización y a dónde va y algunas de estas cosas que nombré antes de los impactos y todo eso y bueno ahí también hay materiales que les pueden interesar para finalizar al compañero de las comunidades afro colombianas también quiero decirte que todos estos desarrollos tecnológicos de los que hemos estado hablando y las convergencias tecnológicas como mínimo no han para nada tenido ningún proceso de consulta ni previa ni libre ni informada de hecho ha sido completamente desinformada y manipulada y por eso creamos esta red de evaluación de las tecnologías porque el problema es que ya no es tan por ejemplo cuando Héctor hablaba así de la relación entre la tecnología los trabajadores en fin el papel de la tecnología en el capitalismo en realidad lo que pasa es que hemos ido como de nuevo son cambios de forma no del fondo profundo así pero hemos ido a un paso en donde la tecnósfera decide lo que va a pasar y no la gente ni siquiera los procesos de trabajo sino la propia dinámica de la tecnósfera o sea las convergencias etcétera y por eso nosotros pensamos que tiene que haber lo del proceso de consulta es como diciendo bueno jamás ha habido consulta o sea cuando estuvimos de acuerdo que esto se hiciera de esta manera digamos que fuéramos hacia eso y lo que queremos es como recuperar un proceso de análisis no individual de cada tecnología sino de la relación entre el cambio que necesitamos y la tecnología y de crítica sobre las tecnologías que hay en este momento el instituto de vigilancia de colombia en vima está bloqueado es una guerra dice el director Aldana que hace más de un mes que le hackearon le robaron le secuestraron esa información pero yo quiero encadenar frente a la industria farmacéutica nacional como han destruido completamente en sí la industria y los puestos de trabajo pero también viendo eso en medicamentos ya la industria colombiana ya no puede fabricar medicamentos por los requisitos legales de sacarlos a ellos de esto estuvimos en un seminario aquí nos dijeron el pacto del pacífico le entrega la soberanía Juan Manuel Santos entregó la soberanía y nos obligaron a trabajar con los fitomedicamentos pues nos estamos reencontrando con los fitomedicamentos quiero hacer un comentario frente a la pandemia estuvimos aquí caminando con nuestros hermanos indígenas en la época de la pandemia y resulta pues que todo el mundo dijo pues se van a se van a contagiar todo el mundo nos fuimos por allá y después en diciembre fuimos y le averiguamos fuimos a las comunidades que cuantos habían sido contaminados y nos dijeron ninguno el mayor se subió a la loma bajó dos o tres plantas les hizo el lavado acá y no se contaminó ninguno fueron como 70 o 100 personas lo que quiero yo decir es que dentro de las todas las tecnologías y todo eso primero ser críticos en el manejo pero lo segundo es darle paso al milagro y a la esperanza también o sea la crítica es todo tecnología pero la sábila también es un milagro la moringa y cualquier otro y los chamanes entonces nosotros tenemos que recuperar esas cuestiones muchas gracias claro que la industria farmacéutica transnacional uno de sus principales enemigos son las industrias farmacéuticas nacionales claro han sido todo un trabajo de intento de destrucción con lo demás estoy de acuerdo completamente que por eso decía que la vacuna es el enfoque absolutamente el más estrecho porque además ha dejado de lado todos los otros manejos posibles de las medicinas y de los conocimientos tradicionales e incluso los no tradicionales ha dejado de lado todo lo que no fuera digamos así el enfoque de la vacuna porque es el que más dinero les da y que ante cualquier nueva enfermedad pues está eso y no hay que cuestionar las causas ni nada entonces sí por supuesto